En el año 2020 se estrenó en este canal, el primer resumen de la franquicia, desde entonces se continuó con todos los demás, y así como se progresó en el tiempo, también el modo de contar las historias, es por ello que he decidido hacer este remake, en donde no solo se hablará de los sucesos más importantes, sino que también de todas las tramas episodicas, las enseñanzas, los personajes y cada detalle que enriquece tanto a los héroes como a sus episodios. Conociendo datos olvidados en el tiempo, y una que otra curiosidad sobre aquellas aventuras de los años 90's, estrenada en Fox Kids el 28 de agosto de 1993, y contando con 3 temporadas divididas en 155 capítulos, 8 especiales, una película y una mini temporada secuela, y basadas en Kyoryu Sentai Jiranger, Gosei Sentai Dairanger, y Ninja Sentai Kakurenger. Hoy te traigo, el resumen definitivo, de Mighty Morphin Power Rangers, esto es Ceres Nico, y sin más preámbulos, Morphosis amigos. Unos astronautas estapan un contenedor en la luna, y sin querer, liberan a Rita Repulsa, una bálvada bruja cautiva, hace 10.000 años, para celebrar, ponen la mira, al planeta más cercano, la Tierra. En el centro juvenil, gimnasio, y fuente de sodas, Angel Grove, un grupo de jóvenes con energía, practican sus movimientos, y son molestados por Farkas Bulmayer, y Eugene Skulovich. Bulb y Skul, los abusones a los que todo le malezal, y son el alivio cómico. Justo cuando los 5 adolescentes van a recibir sus malteadas por Ernie, el dueño del local, un enorme terremoto se siente. La malvada ya ha llegado, y estos son teletransportados, al centro de poder, en donde conocen a Zordon, una cabeza flotante atrapada en el tiempo, y a Alpha 5, su robot asistente. Les entrega sus Morphers, y monedas de poder, pero tras explicarles que ellos son los elegidos para enfrentarla, no les creen, y se van de ahí. Para justo ser emboscados, por los patrulleros de masa, los patrulleros de la temporada. Al caer derribados, siguen las instrucciones que les dieron para transformarse, a metamorfosearse, digo, es hora de Morphosis. Mastodonte, Pterodáctilo, Triceratops, Tigre y Colmillos de Sable, Tiranosaurio. Ellos son, Jason D. Scott, Jesús Barrero, ágil y poderoso, el líder y maestro de karate, se convierte en el Red Ranger. Trini Kwan, intrépida y ágil, además de lista, asume el rol de la Yellow Ranger. Billy Cranston, paciente y sabio, genio de la tecnología, toma el manto, del Blue Ranger. Kimberly Ann Hart, graciosa y pequeña, gimnasta olímpica, es la Pink Ranger. Y Zachary Taylor, inteligente y valiente, maestro de baile, se transforma en el Black Ranger. Juntos conforman, el primer equipo de la franquicia. Mighty Morphin Power Rangers. Van a combatir contra Goldar, la mano derecha de la villana, quien desde la luna, en su Bandora Palace, arroja su cetro mágico a la tierra. Para hacerlo gigantesco. Para esas ocasiones, cuentan con los enormes animales que acuden a su llamado. Los Dinosaurs, que se unen para formar un enorme tanque con el que lo derriban. Y luego, lo cambian a su modalidad de batalla, creando al Megazord. Consiguen hacer que el encuentro termine en empate, aunque no lo hayan destruido. Salvaron el día, y lo consideran una victoria. Swordon les indica que deben seguir tres reglas básicas, o perderán la protección de los dinosaurios. Uno, nunca usar su fuerza en beneficio propio. Dos, nunca iniciar una pelea a menos que Rita los obligue. Y por último, tres, nunca revelar su identidad. Estos aceptan, aunque Kimberly no, porque el caballo sale a enredar el casco. Solo bromeaba, y entre risas, unen sus manos por primera vez. Y al unísono gritan, Power Rangers. Terminando así, el primer episodio. Como dato curioso, existe un piloto con la misma trama, y mucho menos presupuesto. En donde Trini es otra actriz. Los Bulky Skull de aquí pertenecen a una pandilla, y suena música de los Red Hot Chili Peppers de fondo. Se puede encontrar completo en YouTube. Descubrimos que Trini le tiene miedo a las alturas, y Billy crea los comunicadores. Unas pulseras que están ligadas al teletransporte del centro de poder. Así podrán hablar entre sí, e ir donde el peligro llame. Kimberly menciona que son morfenomenales, y los patrulleros atacan. Sordos les pide que usen esta ocasión como entrenamiento, y no peleen con sus trajes. Al estar rodeados, Twang y Cranston corren para llamar la atención de algunos. Este último es acorralado, y de los nervios se le cae el morfer. Es la amarilla que supera su miedo, y le salva la vida pudiendo acabarlos. Por ello, la emperatriz del mal anhela encerrar a los héroes en el tiempo. Tal cual lo hizo con la cabeza flotante. Con sus asistentes, Babu y Squad crean una máquina para hacerlo. Y quien la controla, es Bones, Huesos, el monstruo semanal. Creado de la masa moldeada por otro de sus secuaces, Sinster, y su monstruo mático. Al ir a combatir, ahora sí, es hora de Morphosis. Los encierran el tiempo, pero consiguen derrotarlo y escapar. Luego, se enfrentan a Gigante. Bueno, un gigante. Pero solo con el Sortinenosaurio, bastó para derrotarlo. Otro día conocemos al señor Kaplan, director de la escuela de Angel Grove en donde estudian los héroes. Así como también vemos a Sharky, una chica que durante unos tres capítulos pertenecerá a la pandilla de Volk y Skull. Aunque nunca dice nada. Trin y Kimberly están firmando peticiones para cerrar un basurero de desechos tóxicos. Que ya está contaminando toda la ciudad. Pero al momento de ir a hablar con los dueños, no sabían que quien lo creó fue Rita. La cual les tiene una trampa y llama al Minotauro. Cuando llegan los demás, no pueden ante él. Y hasta cuando crece, tienen problemas con el Megazord. Por lo que Zordon les ordena que regresen a la base. Aquí les entrega sus nuevas armas. La espada de poder, hacha de poder, lanza de poder, dagas de poder y el arco de poder. Cuando van a combatir, ahora sí, las combinan y forman al Power Blaster. Su Finisher, con el que lo acaba. Jason intenta romper el récord de Volk de hacer mil nueve repeticiones de pesas. Al no poder, teme con que los demás lo llamen cobarde. Demuestra lo contrario al enfrentarse a King Sphinx. Pues con sus alas, manda volando a los demás y queda arrinconado ante su versión gigante. Tratando de buscarlo, Zordon menciona por primera vez en la franquicia a la Morphic Grid. En la versión latina lo llama como enlace metamórfico. Con su poder, podrán hallarlo. Y cuando teletransporta a los demás, les enseña a usar los cristales de poder. Con estos podrán potenciar al máximo su Megazord. Tras formarlo, invoca la Mega Power Sword. Y con su Finisher, lo destruye. Con este robot, acabarán a toda amenaza gigantesca. Y luego, supera el récord de levantamiento. Sakumi ya a Volk en una competencia de baile. Y conocemos a Melissa, la amiga sorda de Kimberly. Porque Power Rangers siempre fue inclusivo. El monstruo de turno, Narly Gnome, hipnotiza a chicas con su música. La única no afectada es Melissa. Y gracias a que pide ayuda a los demás, logran salvar el día. Luego, hace que Billy sea un buen bailarín. En el festival de comida, Volk inicia la guerra volándole al peluquín a Kaplan. Y cuando se enfada con su ta-ta-ta-ta, es que aparece Puigipi. Un monstruo que es una cabeza de cerdo. Con el picante, lo derrotan. Rita secuestra a María, una pequeña que cuidaba a Trini y Kimberly. Y les corta las comunicaciones en el centro de mando. Por lo que al ir con Billy por ayuda, este les revela su último invento. El Ratbug. Un autobolador capaz de alcanzar los 3.000 kilómetros en menos de 3 segundos. Así, llegan donde Sordon. El cual les explica el plan de la malvada. Hace millones de años, unos hechiceros conocidos como los maestros de la red mórfica, sellaron un poder milenario en los huevos de poder. Para que futuras generaciones los usaran para el bien. Hicieron que estos solo pudiesen ser liberados por alguien puro e inocente. Por ello, Rita secuestró a María. Por lo que van a combatir contra Chunky Chicken. Y gracias al Megazord, rescatan a la pequeña. Mandan volando los huevos para que nadie los encuentre. Y salvan el día. Y molestan a Bulk porque sí. Conocemos a Willy. Un pequeño amigo de Billy a quien ayuda a competir en la feria de ciencias. Con un simulador de realidad virtual. Por culpa de los abusones, quienes terminan vestidos de mujer. Descalifiquen al pequeño. Y estando solo, es secuestrado por oftálmico. I-Guy. Descubriendo su punto débil, lo acaban. Salvan el día. Y el profesor, sabiendo que se equivocó. Le pide disculpas a Willy. Y le otorga el primer lugar. En clases conocemos a Miss Apleby. La cual será una de sus profesoras. Desde Mighty Morphin hasta Turbo. Y nos enteramos que uno de los pasatiempos de Drinny. Es coleccionar muñecas. Su favorito es el señor Tickle Sneezer. El cual, por culpa de los malvados, cobra vida. Y atrapa a los chicos. Cuando van a enfrentarlo en el Megazord. Van a derrotarlo. Y ni... Niño, sal de ahí. Esta no es de cena. De igual manera, salvan el día. Y cualquier error por la producción da lo mismo. Porque al final, todo era un sueño de la amarilla. Al parecer, los chicos olvidan el cumpleaños de Zack. Lo que hace que se sienta mal. Y al estar solo, es atacado por Nasty Knight. Cuando los demás llegan a ayudarlo. Y pelear en el Mecha. Son derrotados por su poder. Hasta que Taylor descubre el porqué. Su espada puede absorber sus poderes. Así que copian su habilidad. O le roban la energía. O reflejan su propio poder para que se buguee o algo así. Algo nuevo del Megazord, no sé. Y con ello le dan una cucharada de su propia medicina. Tras haberlo acabado, lo llevan donde Ernie. Descubriendo que no olvidaron su cumpleaños. Sino que le prepararon una fiesta sorpresa. Es el día de la feria. Y Trini está con su prima Silvia. La cual es víctima del primer monstruo de turno que se disfraza de humano. Pinactopus. Convirtiéndola en un cartón. Que suerte que Billy tiene en su cochera un generador molecular cuasitrónico que nunca usó. Con ayuda de Alpha la salvan. Y al combatir, esta vez utilizan otro finisher. El láser craneal del Megazord. Con el que lo evapora. Por culpa de Babu, Cranston y Heart se convierten en Punks. Siendo su mente lavada. La Rosa invita a Skull a una cita. Y el Azul le da una lección a Bulk. Es Alpha quien los ayuda cuando va a buscar la cura. Y vemos como derriba a los patrulleros con su sistema de defensa que los electrocuta. Una vez vuelven a la normalidad, acaban con Terror Toad. El sapo terror. En la noche habrá un baile. Y justamente, Billy se topa con una chica idéntica a él. Es muy tímido para invitarla, pero es ella quien lo hace. Cuando van a juntarse, esta es atacada por Madame Wu. La cual la confunde con una ranger. Es el primer monstruo femenino. Y es sumamente poderosa. Arrastra a los chicos a su dimensión en donde es invencible. La única forma de ganar es que peleen en el exterior. Por lo que unen la energía de sus monedas de poder para enviar al Azul fuera. Descubre su debilidad, el cristal de su frente. Y tras destrozarlo, salvan el día. Y bailan. En el centro juvenil conocemos a Angela. El interés romántico de Zack. Aunque esta no lo toma en cuenta. A su vez, también se presenta a Steve. El tío de Kimberly. Que la llevará a dar una vuelta en vuelo. Bulky y Skull se cuelan. Y este es víctima de Rita. Quien previamente le dio una poción de sueño. Es gracias a Alpha que la Rosa puede pilotar. Y aterrizar los sanos y salvos. Lista para ir a ayudar a sus amigos. Quienes se encuentran en apietos. Al enfrentarse a Snissar. Juntos, la derrota. Billy pierde la confianza en sí mismo. Y es Howard, el tío de Trini. Quien es karateka y científico. Quien lo ayuda a recuperarla. Es secuestrado por Dark Warrior. El caballero oscuro para que le entregue su fórmula de hacerse invisible. Si no, lo hará estallar. Los chicos consiguen salvarlo. Y es el Azul quien desactiva la bomba. Tras ello, acaban al caballero. Y tras haber seguido las lecciones de Jason. Cranston asciende sus clases. A cinturón amarillo. Luego, los malvados se arruinan la máquina de leer mentes del Azul. Haciendo que el momento de activarla, esto sea, el primer capítulo de cambios de cuerpos de la franquicia. Billy y Kimberly están cambiados. Este hace estallar la comida. Y ella, con solo tocar el PC Gamer del 90, lo hace explotar. Todo para que la malvada envíe a Ginny, el genio. Cuando van a combatir, la tienen sumamente complicada. Van a perder. Pero gracias a que Alpha descubre que su fuerza proviene de su lámpara. Al destruirla, el robot salva el día. Luego, vuelven a la normalidad. Y así llegamos al momento que todos esperaban. En el torneo de artes marciales, Jason llega a la final contra el chico nuevo, Tommy Oliver. Estos dan todo de sí y empatan. La Kimberly se enamora de él y lo invita al centro juvenil. No obstante, al ver que también es un adolescente con energía, Rita lo secuestra. Realiza un ritual para manipularlo y le entrega la moneda de poder del dragón. Para convertirlo en el Green Ranger. Con esta, se infiltra en la base, le pone un virus Alpha y le desconecta el internet a Zordon. Los chicos apenas reciben una señal, así que van en el Ratbook dándose cuenta de la situación. Pero no hay tiempo de preguntas, porque Goldar ataca engrandecido. Al ir a combatir, el verde lo saca de la cabina y los cinco contra él solo. No pueden hacerle nada. Los derrotas sin complicaciones y a duras penas, escapan. En la base, Alpha se apaga. Con mucho esfuerzo, Billy consigue repararlo. Mientras Rita recuerda que hace miles de años, Nazi Knight venció a los guerreros de Zordon. Y les arrebató la espada sombría. Ahora se la entrega a Tommy. Y este con sus nuevos poderes, secuestra a Jason. Enviándolo a una prisión en donde es víctima de Goldar. Mientras, los chicos pelean una vez más contra el verde. Con su arma los va a derrotar. Hasta que esos llaman al Megazord. Y es así como pueden empatar sus fuerzas. Por lo que Oliver escapa. El rojo la tiene complicada. Le quitó su Morpher. Y aunque se decida a pelear, lo supera sin problemas. Su única posibilidad es ocultarse en la niebla. Hasta que entonces, llega Tommy. La Emperatriz le encargó personalmente acabarlo. Y cuando va a recuperar su moneda de poder, lo va a destruir. Y justo ahí, logran reponer los sistemas de comunicación. Teletransportándolo. A su base. Rita anhelá incrementar sus números. Por lo que llama a una de sus más poderosas guerreras. Scorpina. Al ir a combatir, la tienen complicada. Y más aún cuando Goldar en su forma gigante, ataca a la ciudad. La gente evacúa. Y Bulky y Skull se suben a un autobús para huir. Pero la gárgola lo toma. Y amenaza a los chicos con que los matarán. Estos llaman al Megazord. Y consiguen rescatarlos. Todo esto era el plan de Rita. Quien hace crecer a Scorpina. Y causa un eclipse solar que disminuye la energía del Mega. Con la Mega Power Sword la recuperan. No obstante, la villana ya se lo esperaba. E invoca al Green Ranger. Al cual también engrandece. Y así, juntos, derriban a los chicos. Y hacen que el Megazord caiga por una enorme grieta destruyéndolo. Estos escapan al centro de mando. En donde gracias a la computadora. Ven en el globovisor. La identidad del nuevo Ranger. Esto le está a un atisbo de esperanza. Pues creen que la bruja lo está manipulando. Deben hallar el modo de romper el hechizo. Aunque esta realiza su jugada final. Llamando a su propio sword. El Dragon Sword. El cual controla con su daga que toca como una flauta que suena como trompeta. Y con el casco puesto. Los chicos no saben cómo enfrentar esta amenaza. Hasta que por fin, después de 5 capítulos. Alpha reconecta a Zordon. Y les devuelve el enlace con los swords pudiendo regresarlos. Les avisa que destruían su espada. Y así, el Tiranosaurio reta al dragón al uno pa' uno sin camiseta derribándolo. Y cuando se combinan en el Megazord. Le hacen la técnica del Mario 64. Con la que lo vencen. El Green Ranger sale de este. Y aquí es cuando Jason lo desafía. Aldró la muerte con cuchillos. Gracias al poder de la daga, incrementa enormemente su fuerza. Va a derrotarlo. Hasta que en un rápido movimiento. El rojo lanza su arma quitándole las suyas. Y sin pensarlo dos veces. Le dispara la espada para destruirla. Y por fin, el hechizo se rompe. Regresándolo a la normalidad. Los chicos le piden que por favor se una a ellos. Todos los daños causados fueron por culpa de la villana. Lo necesitan en su lucha. Y así, acepta. Estamos contemplando cómo se construye la historia. La profecía se ha cumplido. Y el Sexto Ranger se une al equipo. Ahora todos juntos se transforman. Y entonces, vemos que si te compras el Dragon Sword junto al Mazodonte, Triceratops y Tigre a Dientes Estable. Puedes formar al Dragon Sword modo de combate. Se venden por separado. Y en la base, Sword le da la bienvenida. Le entregan un comunicador. Y ya es un amigo más. Bulk y Skull molestan a los chicos. Y estos se los arrojan a un carrito de hot dogs. Creando un desastre. El dueño se molesta. Y obliga al dúo a trabajar para pagarle. Teniendo así, su primera chamba. Babu y Squad crean un monstruo solos. Shellshock. Una tortuga con un semáforo sobre su cabeza. La cual hace que queden detenidos. Y obliga a Trini a correr sin poder detenerse. Gracias a Sordon, logran encontrar las flores de Andra. Que los sana. Y así, lo derrotan. El gordo y el flaco desatan a los bichos de la clase de los estudiantes. Y los chicos van a cazar más. Menos a quien los detesta. Y sufre de aracnofobia. Mientras, este da clases de Hip Hop Kiddo. Mezcla de bailes y artes marciales. Es cuando sus amigos están en peligro. Que se enfrenta a Spider-Tron. Y juntos, lo acaba. Kimberly participará en un desfile de flores para promover la paz mundial. Rita, solo por molestar, destruye su carro. Y envía un monstruo a acabar con los demás. Speed Flower. Tras derrotarlo, Tommy trabaja arduamente junto con Alpha para repararlo. Y enviarlo al desfile como una sorpresa. Ganando el primer lugar. Llega el día de la fiesta de disfraces en el centro juvenil. Saki intenta acercarse a Angela, pero lo vuelve a rechazar. Y Alpha asiste siendo un imán de chicas. Al mismo tiempo que la bruja encuentra una nueva super masilla. Capaz de crear a los super patrulleros. Para que no la distraigan. Envía a un monstruo de Frankenstein para que se infiltre en la fiesta. Aquí, vemos a Sharky por última vez. Que lo invita a bailar y logra salir ilesa. Los chicos se dan cuenta que su comportamiento es raro. Y descubren que es un monstruo episodico. Tras derrotarlo, Alpha gana el concurso de disfraces. Y sale huyendo. Antes de que descubran quien es. Se acerca el torneo de distintas artes marciales 2x2. Así que Jason y Tommy practican hasta el cansancio. El problema es que no saben trabajar en equipo. Pues cada uno se cree superior que el otro. Cuando el peligro llama. Los patrulleros les dan tal paliza. Que deben retirarse. Sordo les dice que estos fueron hechos con una masilla especial. Que Rita encontró. Para que no causen daños. Azul, negro, amarillo y rosa. Deberán tratar de repelerlos. Mientras que el rojo y el verde se encomiendan en una misión. Para encontrar nuevas armas capaces de derrotarlos. Siguen teniendo su actitud antiequipo. Y cuando encuentran las Thunder Slingers. Un enorme Brachiosaurio mecánico. Conocido como Titanus. Los ataca. Los está poniendo a prueba. Y al estar en peligro. Es que aprenden las fortalezas y debilidades del otro. Tommy es más fuerte. Por lo que Jason le entrega su espada de poder. Para desafiar al dinosaurio. A su vez. Este es más rápido. Por lo que es perfecto para ir a buscar las armas. Así que su amigo le entrega su escudo para protegerse. Ahora sí. Este par trabaja más unido que nunca. Y de esta forma. Logran su objetivo. Acaban con los nuevos patrulleros. Y en la competencia derrotan a los ninjas. Representados por Bulgy School. En todas las disciplinas. Obteniendo. El trofeo. Los chicos practican para una obra. Y Rita hechiza la rueca de la abuela de Kimberly. Transformándole. En el primer monstruo sin forma humanoide. Will of Miss Fortune. Al llamar a los mechas. La tienen complicada. Pero tras haber demostrado su valía ante Titanus. Ahora son capaces de invocarlo. Para formar. Al Ultra Sword. Y con sus misilazos. Lo destruyen. Y regresan a la normalidad. Luego. La obra es un éxito. Por la comedia de Bull. Zack se siente desanimado. Porque no tiene confianza. En que ganará el concurso de baile. Mientras que en la luna. Harta de intromisiones. Rita envía a Mutitus para acabarlos. Pero no es solo una batalla como otras. Porque también invoca. A un poderoso hechicero. Conocido como Lockhart. El cual con su magia. Lo muta. A una bestia mucho más poderosa. No pueden ante él. El equipo es derrotado. Y son llevados a otra dimensión conocida. Como la isla de las ilusiones. Se topan con un extraño hombre llamado Quagmire. Que les advierte del lugar. Y desaparece pensando que son malvados. Sin sus comunicadores ni morfers. Deben sobrepasar el peligro del lugar. Y enfrentarse a sus peores temores. Taylor sufre de ofidiofobia. Miedo a las serpientes. Y al ver una ilusión con esta. Se llena de miedo. Y comienza a desaparecer. Esa es la maldición de la isla. Quagmire le dice que debe recordar. Cuando consiguió el valor de pelear. Y así se recupera. Lo mismo pasa con los demás. Kimberly ve a Bulky y Skull actuando como buenos samaritanos. Y cree que si la bruja pudo hacer eso. Puede hacer lo que sea. Tommy ve a sus amigos convertidos en patrulleros. Trini se marea pensando que está a una gran altura. Billy se siente inútil porque sus conocimientos no son suficientes para escapar. Y Jason piensa que es un mal líder por no ayudar a sus amigos. Todos al momento de recordar como superaron fuertes obstáculos. Recuperan su determinación. Y con ello. Sus poderes. De esa forma consiguen escapar de la isla. Y trabajando más unidos que nunca. Combinan al Megazord con el Dragon Sword. Para formar al Mega Dragon Sword. Y con su rayo. Desintegra al malvado. Luego. Con el Ultrasord. Obligan a Loker a escapar. Salvando el día. Llega al concurso de baile. En donde Quagmire es el DJ. Isaac se llena de confianza. Ganando. Jason va con su primo Jeremy a pescar. Y a enseñarle artes marciales. Aquí descubren un mapa que los conducirá al espejo de la destrucción. Al enterarse. Rita envía a Scorpina y a Rockstar para quitárselos. Los Rangers los detienen. Mientras el chico lo consigue. Y gracias a él. El monstruo de turno es aniquilado. Los malvados se lo quitan. Pero los héroes. Lo destruyen. Kimberly tiene un mal día lleno de mala suerte. Por lo que Tommy se ofrece a acompañar a la casa. Pasan un tiempo juntos. Pero son atacados por Samurai Fanman. Quien la atrapa. La rescatan. Lo acaban. Y esta ya está mejor. Más o menos. Oliver audiciona para un comercial. Mientras sus amigos la pasan mal peleando contra Babe Ruthless. Un monstruo basado en un jugador de béisbol. Cuando logra llegar lo derrotan. Luego Scorpina les manda a Waveborn. Pero no pueden. De su rayo desintegrador. Y lo eliminan. Después ven como Bulk es humillado. Y Tommy sale en la tele. Llega el show de talentos. Y Rita engaña a un monstruo llamado Fang para acabarlos. Intentan hacer rentar en razón. Pero no escucha. Y los sigue atacando. No tienen de otra que destrozarlo. Luego en el show. Jason y Tommy enseñan sus técnicas. Y Bulk y Skull incursionan en la música. Se viene el baile. Isaac es rechazado otra vez por Angela. Tommy está nervioso. Pero se arma de valor para invitar a Kimberly. Y justo. Son emboscados por una gran cantidad de patrulleros. Que los atrapan. Aparece Goldar y lo envía a su prisión dimensional. Confesándole que sus poderes están ligados al Sirio Verde. Una vela que cuando se consuma en su totalidad. Dejará de ser un ranger. Los chicos deben enfrentarse al Dragon Sword. Y la tienen complicada. Hasta que el verde peleando contra la gárgola. Le consigue arrebatar su espada. La cual es la llave de su prisión. Puede volver y va a ayudar. Dándose cuenta que están enfrentándose a Cyclops. Al llamar al verdadero dragón. Este escapa. Sword le dice que hay una forma de resolver todo. Apoderarse del Sirio antes de que se apague. Por lo que analizando las partículas dejadas por los patrulleros. Logran crear un portal capaz de ir hacia allá. Él no puede. Pues eso lo debilitaría más rápido. Por lo que es Jason. Quien se adentra. Mientras Rita envía una vez más al Cíclope. Oliver es el único disponible para pelear. Por lo que va a enfrentarlo. El problema es que la pasa mal. Y va a ser destruido. El rojo la tiene complicada contra Goldar. Isaac va a buscarlo. Su prioridad es salvar la vida de su amigo. Por lo que deben retirarse. Juntos acaban a la criatura. Y la vela se consume. En la base Kimberly toca al dragón Sheldon. Dándose cuenta que está algodón. Y la cabeza flotante les dice que perderá sus poderes. Debe entregárselos a alguien más. O si no. Irán donde la bruja. Por lo que se los da a Jason. Para que siga con su legado. Vuelve a ser un ciudadano normal. Pero ya armado de valor. Le da un beso a la Kimberly. Y la invita al baile. Esta. Acepta. Perdió sus poderes. Pero se quedó con la chica. Una cosa por otra. Isaac entrena a su discípulo Cameron. Para que venza al de Bulk en la competencia. Y ahora que Tommy ya no está en el opening. Debilitan al Dragon Sword. Y envían a Hachasaurus a pelear. Cuando los héroes lo derrotan. Notan que puede revivir. Dentro de él. Yace Cardiatron. Una supercomputadora que lo regenera. Por lo que Jason va a enfrentarlo. La tiene complicada. Pero al usar el escudo. Le da su poder al dragón. Lo irá a seguir ileso. Y usando la espada de poder. Y la daga de su amigo. Acaba la criatura. Luego. Con su mejor combinación. Eliminan al monstruo. Cameron vence al otro chico. Y este se enfada con los abusones. Deben hacer un video como tarea. Y Trini en un VHS. Habla sobre la contaminación. Por lo que idea con sus amigos. Hacer un club de limpieza. La bruja envía a sus monstruos. Para arruinar sus planes. Y aquí vemos. El progreso que Billy ha conseguido. Tras todas sus batallas. Con el power up del verde. Acaban con Poluticor. Luego. Vemos el video de Bulky School. No sabían editarlo. Y es un desastre. Pero las risas no faltaron eh. Rita inaugura. Los episodios de clones malvados. Creando copias idénticas de los héroes. Paso 1. Vandalizar la escuela. Paso 2. Aniquilar civiles. Los chicos se van a detención por su culpa. Y tienen que ir a salvar la ciudad. Pero Bulky y Skull también están ahí. No pueden escapar. Pero tampoco revelar sus identidades. Por lo que engañan a los abusones. Y se de la transportan. Derrotan a sus versiones pirata. Acaban con Twinman. Y arreglan el malentendido. Para el ojo público. Luego vuelven. Sin que se den cuenta. Tras todas sus aventuras. La ciudad conmemora el día de los Power Rangers. Por lo que la alcaldesa. Organiza una reunión pública. Esperando que aparezcan. Bulky y Skull quieren pantalla. Y los chicos primero van como civiles. A hacer acto de presencia. Pues así será más difícil que los reconozcan. Ya que es vuelto a ser rechazado por Angela. Quien le dice que si fuera un ranger. Saldría con él. El problema viene cuando la bruja inicia. Uno de sus más grandes planes. Llega a la tierra. Secuestra a los inocentes. Y despierta. A Cyclopsus. Un sorde hace más. De 10.000 años. Con su magia lo potencia 10 veces. Y es Goldar quien lo controla. Los chicos la pasan mal. Cuando llega el Dragon Sword. Aún así no pueden ni con su modalidad de combate. Hasta que aparece Titanus para ayudar. Y así formar al Ultra Sword. Con el que se lo revientan. El problema. Es que la villana no se rinde. Y abre un enorme cráter. Con el que hunda el Brachiosaurio. Y vuelve a invocar a Locar. El cual con su magia. Restaura a Cyclopsus. Están en problemas. No pueden ante semejantes poderes. Y pierden un brazo. Ni con el dragón. Pueden hacerles nada. Y los mechas se desintegran. Los chicos deben abandonar el lugar. Y Vili les dice que estos no fueron destruidos. Sordon activó el sistema de emergencia. Cuando su combinación es derrotada. Se desensamblan para volver a su escondite. Y reponer energías. Cuando vuelven a la base. Su mentor les indica que Alpha ha descubierto la debilidad del enemigo. Cada vez que cambian de modalidad. Este debe usar una gran cantidad de energía para poder contrarrestar la nueva formación. Con los Zords en mejor estado. Van a pelear. Más listos y determinados que nunca le dan cara. Y cada vez que mejoran al Megazord. Su oponente se debilita. Y al acero tan rápido. Sobrecalienta su sistema. Aprovechen ese momento. Y lo destruyen. Rita. Asustada de que el Ultra Zord los encuentre. Huye despavorida a la luna. Los chicos se presentan ante la gente. Y la alcaldesa les agradece. Por todo su trabajo. Volviendo a su base. Zordos los felicita. Pero ya han cumplido mucho más que su labor. Dándoles la oportunidad de volver a sus vidas normales. O seguir siendo Power Rangers. Sabiendo que habrán más enemigos que vencer. Todos eligen continuar. Siendo héroes. Originalmente. Este iba a ser el final de la serie. Pero como fue un éxito en los 90. Y no había niño que no conociera a estos héroes. Y que quisiera sus juguetes. Hicieron 20 episodios más. Y Lockhart ya no vuelve a aparecer jamás. Ahora tienen que plantar unos árboles por un proyecto escolar. La bruja arruina sus planes enviando Octoplan. Pero una vez deserrotado. Salvan el día. Y ahí es cuando ya se le estaba acabando el metraje de Jurenger. El siguiente episodio. Es una mezcla de otros capítulos cuyas escenas ya hemos visto. El día de adopción de mascotas. Una señora quiere dar a su cerdo. Gracias a que Zack llegó tarde. Pudo percatarse que esta en realidad era un patrullero. Este tenía una máquina que transformó al puerco en Puchipig. Por lo que vemos el reciclaje de varias peleas antes vistas. Luego Billy logra revertir la polaridad. Y el cerdo vuelve a ser como antes. Siendo adoptado. Por un granjero. Ahora podemos hablar de los términos inventados por la comunidad. Primero tenemos el CIO 1.5. Este es metraje extra. Que se hizo durante la filmación de Kiru Sentai Jurenger. Para que la actuación. Principalmente de Machiko Soga. La bruja Bandora. Calzara mucho más con Rita Repulsa. Siendo diferencias bastante pequeñas. Pero también tenemos el CIO 2. Cuando el metraje se estaba acabando. Saba mandó a hacer más material. Toei creó 25 monstruos nuevos. Con sus respectivas peleas. Contra los trajes de Jurengers. Y sus mechas. Así como también adaptaron sus actuaciones. Por ejemplo Dan el Tricera Ranger. Era mucho más infantil. Y del tipo olivio cómico. Ahora quien actuaba bajo el traje del azul. Tendría una actitud mucho más calmada. Denostando que su principal arma es la mente. Debido a la personalidad de Billy. Y así como también Boy el Tiger Ranger. Quien es hombre. Pero acá sabemos que fue Trini quien se quedó con el traje. Ahora tendría una forma de ser mucho más femenina. Calzando también con su amistad con Kimberly. Y continuando con la serie. Jason, Zack y Trini van a bucear. Billy le tiene miedo a los peces porque cuando era niño. Uno lo mordió y tendrá un día de campo con Kim. El problema es que al enterarse de esto. Rita le hace un hechizo que potencia su temor. Y envía a Goofish. Los dejan problemas. Y lo único que puede salvarlos es el azul. El cual solo podrá romper su magia si es valiente. Y lo enfrenta. Queriendo ayudar a sus amigos lo hace. Y juntos lo derrotan. Luego vemos que superó todo temor. Y ya anhela bucear y pescar. Tras ganar los juegos deportivos de la escuela. Zack quiere ayudar a Angela que cayó al barro. Esta por fin comienza a prestarle atención y van juntos al cine. Aunque como siempre la bruja envía a su criatura. Goutan, el que trae la tormenta. Taylor está viendo la película cuando debe ir a salvar a sus amigos. Tras derrotar al malvado recuerda su cita. Y al llegar donde Angela. Esta lo rechaza. Y ahora si. Este es el último episodio. En utilizar material principal. De Jiranger. Se vienen difíciles exámenes. Y a Billy se le ocurre que estudien todos juntos en unas cabañas como si fuesen vacaciones. Bull y Skull deben aprobar. Y hacen la de Freddy Mercury para colarse en su habitación. Mientras no están. Cuando llegan los chicos tienen una pelea de almohadas. Y al dormir. Goldar utiliza el cristal de la desesperanza. Para darles pesadillas con sucesos que ya han vivido. Excepto el gordo y el flaco que sueñan que manejan el Megazord. De igual manera. Al tenerlas. Pierden enormemente su confianza. Y tienen problemas para enfrentarse a míseros patrulleros. Es cuando Jason consigue un poco de valor para destruir el cristal. Que regresan a la normalidad. Y salvan el día. Luego vemos que aprobaron. Menos Bull y Skull que sacaron F. Y pasarán castigados el resto del año. El centro juvenil va a cerrar porque no le ha estado yendo bien. A la vez que Jason encuentra a un perro. Al verlo. Rita envía a Fighting Flea. La pulga feroz. Para darles picazón. Tras derrotarla. Encuentran a la dueña del Khan. Y le dan la recompensa a Ernie. Como proyecto de clases. Deben poner cosas en una cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 100 años. Jason pone su trofeo de karate esperando que en el futuro. La gente aprecie el bienestar corporal. Kimberly ropa de la época. Zack un CD con música contemporánea. Billy una mini computadora que inventó. Trini un diario de ese mismo día. Y la señora Appleby una foto de los Power Rangers. Para que la gente los recuerde. Y Bulky Skull el Bull Switch. Un sándwich gigante. Al oírlo. La bruja quiere poner una foto suya para quedar en la posteridad. Por lo que manda a Jellyfish Warrior para distraerlos. Al acabarlo. Entierra la cápsula. Y piensan en hacer que el futuro sea mejor. El maestro Lira enseña a Trini el Kung Fu estilo Mantis religiosa. Esta desea aprenderlo. Porque encuentra que es una disciplina de justicia y honor. Por ello. Rita envía a Mantis. Cuando todos van a pelear. Esta huye. Ya que no es justo enfrentarse en desventaja. Y engaña a la amarilla para desafiarla. Al uno pa' uno sin camiseta. Esta acepta. Y cuando va a ganar. Invoca a los patrulleros rompiendo su honor. Aún así pelea hasta que llegan los demás. Y juntos. La hacen explotar. Llega el día de los padres. Junta a sus compañeros y profesores. Los chicos van con ellos al centro juvenil. Podemos ver como conviven. Y tanto lo diferente como iguales que son a ellos. Llegan los de Kimberly. Pero no la encuentran. Trini la va a buscar. Y nos enteramos que está preocupada. Porque estos se separaron. Y no se ven desde aquel día. Siente que quizás fue su culpa. No obstante. Su amiga la anima. Y cuando va a ir con ellos. Son atacadas por patrulleros. Jason y Zack llegan a ayudar. Y los derrotan. El problema es que solo eran una distracción. Para que el nuevo monstruo. Dramoul. Secuestre a sus padres. Billy llega tarde. Y al estar solo. Rita lo manipula. Llega a la base. Desconecta a Alpha. Y se lleva. La daga del dragón. Los héroes son avisados. Y van una vez más. A la dimensión del terror de Goldar. Logran regresar a la normalidad de su amigo. Pero el malvado consiguió lo que quería. Llama al Dragon Sword. Y derrota al equipo. Esta le está una opción. Destruir Angel Grove. Y asesinar a sus padres. O que les entreguen las monedas de poder. Indefensos. Eligen esto último. Pierden sus poderes. Y para empeorar las cosas. La gargola le dice que los engañó. No les dará nada. Y huye. Completamente preocupados. No saben qué hacer. Pero aún hay una esperanza. Puesto que les queda una moneda. Y regresa a la serie. El mismísimo. Tommy Oliver. Sordon utiliza su propia energía para restaurarlo. Tiene poco tiempo. Y llega para uno para uno sin camiseta. La tiene difícil. Pero en un instante. Logra recuperar su arma. Se le acaban las fuerzas. Y justo al último segundo. Consigue las monedas. Llega al centro de mando. Se desmaya. Y su mentor desaparece. No obstante. Con las mismas monedas. Lo recuperan. Y van con todo. Para enfrentar al topo. El cual los manipula. Para que peleen entre sí. Justo ahí. Un campo de fuerza rodea a Tommy. Que lo despierta. Y recupera sus poderes. Al unirse a ellos. Los restaura. Y formando una vez más al Ultra Sword. Se lo revientan. Esto. Hace que sus padres regresen. Y no recuerden nada de lo ocurrido. Sword le menciona al verde. Que no sabe si sus poderes regresaron de forma permanente. O solo será algo temporal. Este responde. Que mientras esté con sus amigos. Siempre querrá. Ser un Ranger. Por lo que vuelve. Al equipo. Y una vez más a la reunión. Aburridos. Bulgy School. Inician. Una guerra de comida. Billy sacó una B en ciencias. Dejándolo bastante mal. Y esto le da a Rita una idea. Enviar a una abeja a atacarlos. ¿Entienden? Porque Billy sacó una B. B en inglés. Y B es abeja en inglés. ¿Eh? ¿Eh? No me miren a mí. Yo no hago los chistes. Se las deja difícil con su veneno. Hasta que Alpha les envía una nueva arma que inventó para contrarrestarla. Y así. Derrotan a Grumblebee. Billy saca una A. Y ven a Bulgy School a estudiar. Los dejan a Toritos. Y al preguntarles por qué. Les responden que la profesora les dijo. Que si no sacaban por lo menos seis. Iba a dejar a los seis mejores estudiantes. A darles clases todo el verano. Resulta que justo son ellos. Y no queriendo eso. Los ayudan a estudiar. Jason y Tommy dan clases de artes marciales a mujeres. Principalmente a madres. Mencionándoles que siempre es mejor trabajar en equipo. Dos cabezas son mejor que una. Y eso hace que la bruja envíe a tu Headed Parrot. Un perico de dos cabezas que se las deja complicada. Pero gracias a Ernie. Consigue lanzarle una fruta exótica. Para que sus dos cabezas. Se peleen por ella. Y así. La derrotan. Zack hace trucos de magia que alegran a los niños. Y Angela ve lo tierno que es por lo que lo invita al cine. El monstruo de turno ataca. Pexter. Un pajarrago que se las pone difícil. Hasta que a Taylor se le ocurre como engañarlo. Así lo vencen. Y cuando se pone todo elegante para salir con la chica. Esta le dice que era para ir con los niños. A ver. El pájaro loco. Kimberly se enfrentará a Skull. En un programa de concursos. Y justo ahorita se le ocurre atacar con Pankin Rapper. Un monstruo cuya cabeza es una calabaza al revés. Miren tiene un Funko Pop. Así que debe retirarse haciendo que su rival gane. Tommy también debe marcharse de su torneo de artes marciales. Y cuando llegue a ayudar. Lo derrotan. Ambos sacrificaron algo que les gustaba mucho. Pero entienden que valió la pena. Luego ven a Bulgy Skull en su nuevo auto. Pero descubrieron que hicieron trampa durante el concurso. Por lo que lo descalifican. Y pierden el premio. Ernie está preparando una selección de fútbol infantil. Y un chico llamado Roger no fue elegido. Jason y Zack lo entrenan. A la vez que Rita envía su socadillo. No pueden vencerlo sin Tommy. Y justo este fue castigado porque su comunicador se averió. Y no dejaba hacer la clase. Consiguiendo hablar con Appleby. Puede llegar a tiempo. Y así vencer. Luego ven como Roger se fue seleccionado. Y aquí me gustaría detenerme un poco para aclarar ciertas cosas. Hace unos años se publicó la noticia de. Un Ranger Rojo condenado por Kimen. Mostrando la imagen de Austin St. John. Y a un tipo en un completo deterioro mental. Todo para ser más sensacionalistas. Y ganar clickbait. Luego se declaró que en realidad el imputado es Skylar de León. Quien interpretó a Roger en este episodio. Sin embargo eso igual era mentira. Pues el pequeño actor se llama Cosmic Parker. Así que no. Skylar no es el rojo. No es este niño. Roger no es un criminal. Hasta donde sabemos. Y la moraleja es que no crean en cualquier página random de internet. Jason y Tommy forman la dupla perfecta. Por lo mismo. La bruja los hechiza con el boomerang del tiburón para que se odien. Comienzan a insultarse. Y hasta van a tener un uno pa' uno sin camiseta. Hasta que Slipper y Shark aparecen. Zordon entiende lo que ocurre. Y les dice que la única forma de vencerlo. Es que hagan las paces. Y al pelear siguen discutiendo. Pero todo era una trampa. Logran reamizarse. Y derrotándolo. Es que eliminan el hechizo. Kelly. La prima de Kimberly. Quiere seguir sus pasos de cuando era niña. Y ser la mejor pornista. Pero se frustra al no poder. Rita. Enfadada con que alguien más sea animada. La secuestra a la vez que vía a Listenator. Tras derrotarlo. La pequeña consigue engañar a Babu y Squad con su animación. Y así ganando confianza. Sali lesa. Y mejora. Para el equipo. Llega la temporada de fútbol. Y Tommy quiere entrar. Pero no tiene la confianza suficiente. Por lo que Ernie le revela. La que en su juventud también jugaba. Así que lo entrena. La tiene difícil. Pues no puede quitarse el karate de encima. A la vez que Bulg sigue la guía de un libro. Y practica ballet. Pues se dice que muchos jugadores profesionales. Lo practicaron para mejorar. La bruja envía a Reno Blaster. Y con sus patrulleros. Deben aprender a taclearlos. Cuando llega el verde. En conjunto lo derrotan. Y luego. Todos quedan. En el equipo. La profe lesa a la tarea. De preguntarle a sus amigos. Algunos de sus defectos. Y tratar de superarlo. Tommy se olvida a Diso. Y los demás intentan ayudarlo. A la vez que Rita. Envía a Crayfish. Y a los patrulleros que usaron los emblemas tenebrosos. Para ser. Clones malvados de los Rangers. Y no puede ir ante ellos. Por lo que Alpha les entrega nuevas armas. Que en realidad son las mismas que ya tenían. Pero mejoradas. Así los consiguen vencer. El verde menciona que no pudo completar su tarea. Pero sus amigos la mencionan que ya lo hará. Tiene toda una vida para ello. Y que además. Los defectos también. Son parte de uno mismo. Y nos hacen únicos. Y tras esto llegamos. Al final de la primera temporada. Se acerca el cumpleaños de Angela. Y Zack quiere impresionarla con dinero. Aunque no tiene tanto. Un hombre parece caer del cielo. Cuando le ofrece unos pendientes de perlas. Que pertenecían a su difunta esposa. Aunque todo era una trampa. Invita a la chica a una cena doble con Toomey Kimberly. Contrata a unos músicos. Que resultan ser Bulgy School. Y para mejorar las cosas. Se le entrega su regalo. Por culpa del dúo cómico. Ensucian todo. Y cuando los hombres se van a limpiar. Angela se pone los pendientes. Los que paralizan. A todos los presentes. Por lo que solo el negro y el verde. Pueden resolver el problema. Enfrentándolos al causante de todo. Oysterizer. El cual con su ácido debilita a Taylor. Oliver le entrega su escudo. Y se interpone para salvarlo. Dejándole a Zack. El camino libre para golpearlo. Y revertir el hechizo. El monstruo escapa. Y al volver con los demás. Su amada ve como los pendientes se desintegran. Se enoja. Y se va. Los chicos se enfrentan a un nuevo obstáculo. Usar el Megazord bajo el agua. La tienen difícil. Hasta que llega el Dragon Sword. Y de un coletazo. Lo mandan directo a la superficie. En donde por fin. Lo pueden derrotar. Tras todo lo ocurrido. Zack aprende que no puede comprar el amor con dinero. Y gasta lo poco que le quedó. En unas flores. Canta una canción para Ángela. Y esta le pide disculpas. Por ser tan ambiciosa con lo material. Acepta su amor. Y por fin. Se besa. Llegamos al primer especial. Estrenado en 1994. Esto es. Mighty Morphin Power Rangers. The Official Fan Club Video. El cual era entregado en un kit. Si eras un miembro oficial del club de Power Rangers. Aquí se nos presenta el origen de la historia. Hace muchos milenios. Zordon era un poderoso sabio. Que se vio envuelto en una cuenta lucha contra Rita. Esta guerra duró 2000 años. Y ya cansados de pelear. Intentaron firmar una tregua. No obstante. La bruja lo traicionó. Y lo dejó atrapado en un portal espacio temporal. Y este. Justo en ese instante. Utilizó gran parte de su poder. Para encerrarla a ella junto a sus secuaces. Hasta que ocurrió. El inicio de la serie. Además vemos entrevistas a los personajes. Que les gusta de la escuela. Su comida favorita. Sus mayores retos. Que opinan sobre el romance. Y responder preguntas de los fans. Siendo la manera más directa de hablar. Con sus seguidores. Comenzamos la segunda temporada. Contando con 52 capítulos. Basadas en Gozei Sentai Dairanger. En donde se usarán ciertos monstruos de CO2. El White Ranger. Y los mechas de la nueva serie. Pero decidieron mantener los 5 trajes principales. Por temor a que no fuesen un buen cancho comercial. Comenzamos con todo. Porque ha vuelto. El verdadero emperador del mal. Amo de Rita. La cual por cierto es otra actriz. El único. E inigualable. El villano original de Power Rangers. Más memorable de todos. Lord C. El cual le otorga alas a Goldar. Crea a sus patrulleros Zeta. Mucho más poderosos. Y por haber fracasado. Encoge a la bruja un tamaño de figurita. La encierra. Y la manda al vacío del espacio. Al sentir una perturbación en la fuerza. Digo. Una alteración en la energía. Sorgon llama a los héroes. Quienes estaban en una competencia beneficio en Cuatrimoto. Advirtiéndoles de lo que se avecina. Al invocar a sus masillas. Salvan a Bulky Skull. Aunque aquí. Tommy se debilita. Sus poderes ya le pasan factura. No puede ver ante los malvados. Hasta que descubren su punto débil. La gran Zeta que tienen en el pecho. Al retirarse. El gordo y el flaco tienen un nuevo objetivo. Descubrir las identidades de los Rangers. Y queriendo demostrar su poder. Zed lanza su rayo de su cetro hacia el lago. Haciendo mutar a un pez que se convierte. En Pirantis Head. Cuando llaman a los Zords. Este ataca con su aliento congelante. Paralizándolo. El único que queda es el Tiranosaurio. Pero esa es la idea. Pues lo pueden controlar. Zordos le entrega al verde parte de su energía. Para que vaya a combatir. Pero al invocar al Dragon Sword. También es su víctima. Deben huir. Y aquí. Les avisan que es hora de iniciar. La fase 2. El plan de respaldo. En caso de que el emperador volviese. Hasta ahora podrán controlar nuevos Zords. Pero primero. Necesitarán retomar el control del dinosaurio y el dragón. Por suerte. Billy tiene un montón de cosas en su cochera. Que podrían servir. Y va con Trini. Mientras los chicos. Ven como el monstruo hace de las suyas. Su mentor les dice que no peleen. Pero estos no pueden quedarse de brazos cruzados. Y van a combatir. Ahora se estrena el nuevo opening. Y la tienen sumamente difícil. Más cuando envía a su Zords. A atacar a los inocentes. El azul llega con el interruptor de señales. Y los regresa a la normalidad. Aunque el villano. Abre una tremenda grieta. Que los envía hacia el fondo de la tierra. Otra vez. Tommy guarda al dragón. Bajo el bar. Para que no sea utilizado para el mal. Y en la base. Alpha les menciona. Que pudo reutilizar las partes de sus robots. Para crear a los nuevos. Y ahora si. Llaman al Red Dragon Thundersword. Griffin Thundersword. Lion Thundersword. Unicorn Thundersword. Y Firebird Thundersword. Que los combinan para formar. Al Mega Thundersword. Y con su espada de rayos. Destruyen al monstruo. Teniendo así. Su primera victoria. En contra. Del orce. Sordon se va. Porque una alineación de los planetas. Hará que se deionice. Sea lo que sea eso. Al no estar con los chicos por un tiempo. Alpha se mete en problemas. Y esto es aprovechado por el malvado. Para enviar a Primator. El cual se puede hacer pasar por ellos. Y tenemos la típica situación de. No yo soy el original. Cuando consiguen descubrirlo. El emperador lanza una bomba. Que lo hace engrandecer. Vuelve el Dragon Sword. Y si. En estos episodios. Hay varias escenas mal editadas. Que nos permiten ver. Que en realidad. Están mezclando el metraje de Siu 2. Y Dairanger. En fin. Logran vencerlo. Salvan a Alpha. Y la cabeza flotante. Vuelve. Lord Seth hechiza unas gafas. Para que Saki y Billy. Ven a sus amigos como patrulleros. Logran controlarse. Pero las cosas se complican. Cuando envía a los verdaderos a pelear. Además de a Salihuana. La tiene complicada con su poder. Pero el azul y el negro. Logran crear un rayo. Que neutraliza su aliento de fuego. Cuando llegan los demás. Es derrotada. Y consiguen quitarles. El hechizo. Como no sirvió con los chicos. Lo intenta con las chicas. Es el día de las inscripciones de clubs. Y todas las estudiantes van al de voleibol. El de Trini. Y ninguna se escribe al de flores con Kimberly. Aprovechando la situación. La maldice. Para que sienta envidia y se peleen. Además envía a Bloom of Doom. El retoño del infierno para encerrarla. Cuando la va a rescatar. Consigue eliminar el hechizo. Y hacer las paces. En conjunto. La vencen. Luego. Kaplan se disculpa con Kim. Pues se traspapeló. Y eso hizo que las chicas interesadas en su club. No supieran donde escribirse. Al arreglarlo. Ya cuenta con nuevas integrantes. Es hora de un nuevo arco. Y el objetivo es Tommy. El cual secuestra y lo manipula. Otra vez va a la base. Para robar. La espada del poder. La cual siempre ha existido. Y todos hablan de ella como si ya la conocieran. Aunque en realidad nunca ha aparecido. Ni ha sido mencionada en la serie. La consigue y escapa. Cuando se la entrega al monstruo Robo Ghost. Logra despertar. Y lo enfrenta. Pero ya está débil. Y cae. Llegan los demás. Y la cabra que se. El verde intenta llamar al Dragonzor. Pero ni para eso tiene energía. Con suerte. Los héroes consiguen derrotar. A la criatura de turno. Zack estrena un nuevo peinado. Y los chicos organizan un día de limpieza. En la que todos participarán. Y estará grabado para la televisión. Aunque los patrulleros atacan. Y cuando huyen. Se transforman sin saber que la cámara seguía grabando. Llega Octofante. Y secuestra a Tommy. Para arrebatarle lo poco de poder que le queda. Los demás también son su víctima. Y el azul descubre su debilidad. La vanidad. Por lo que une un espejo. Unas bisagras. Y lo pinta de azul. Para crear. Un espejo. Al reflejarlo. Se distrae con su belleza. Y así. Lo pueden derrotar. Luego Bulgy School. Quienes se quedaron con el video. Lo van a presentar. Hasta que entre Zack y Billy. Logra quitárselos. Y entregarles otro. Sin que se den cuenta. Ernie le dice a los chicos. Sobre el hockey con escobas. Y deben pelear contra los presumidos. Del pueblo vecino. Stone Canyon. Practicando. Les presenta al chico nuevo en la escuela. Que trabajará con él. Richie. Alto bronceado y guapo. El cual servirá. Como posible interés romántico de Trini. Lord Zed envía a Stack Beetle. Y drena más los poderes de Tommy. Lo consiguen acabar. Y derrotar. Al equipo rival. En la playa. El villano secuestra a Halle. La vecina de la amarilla. Con el objetivo de volverla malvada. Si la quieren salvar. Deben entregar a Tommy. Billy usa al máximo su capacidad cerebral. Para descubrir en donde la tienen. Y con sus experimentos. Encuentran la isla Venus. Están contra el tiempo. Y todo se complica. Cuando Invencible Fight Trap ataca. Descubriendo que su debilidad es el calor. Logran vencerlo. Y rescatar. A la pequeña. Skull se viste al de princesa en apuros. Para llamar la atención de los Rangers. Aunque como siempre. Les males al. Kimberly intenta componer una canción. Hasta que Guitardo ataca. Los deja en peligro. Hasta que la rosa. Utiliza su arco como un arpa. Para contrarrestar su música manipuladora. Así. Lo derrotan. Cuando Tommy se siente deprimido. Porque pronto dejará de ser un Ranger. Kim le canta su canción. Hablando de que sus memorias con ellos. Nunca. Se perderán. Luego. Le llega un mensaje del futuro. Para advertirle que no debe rendirse. Y en la escuela. Conocemos a Curtis. Primo de Zack. Que se amista rápidamente con Richie. Pero también aparecen. Un grupo de cinco adolescentes. Con mala actitud. Estos buscan problemas inmediatamente. Por lo que Seth los ve como sus nuevos secuaces. Los lleva consigo. Y envía a Turbansir a pelear. Cuando lo van a vencer. Escapa teletransportando a un cansado Tommy. Para que peleen. En el uno pa' uno sin camiseta. Este pierde sus poderes. Y los demás son aprisionados por el villano. Encierra al centro de mando en un campo de fuerza. Para que no se puedan comunicar. Y con el cristal verde. Transforma a los maleantes. En los Dark Rangers. Que son como ellos. Pero después de la pasta. El verde lucha por su vida. Y llega a Goldar. Para terminar el trabajo. Con su dispositivo que altera el tiempo. Le muestra lo genial que es ser un Power Ranger. Para atormentarlo. Aún sin poderes. Oliver entiende que no necesita de un traje. Para ser un héroe. Y le planta cara derrotándolo. Le roba la máquina. Y lo envía lejos. Atrapado en la nada. Entiende que con esta. Pueden ver un mensaje al pasado. Alterando el tiempo. Para conseguir su comunicador. Y teletransportarse con los demás. Al tener contacto con su mentor. Entienden que deben acercarse al villano. Pero solo alguien que no es un Ranger podrá. Por lo que logra quitarle el cristal. Y romperlo. Arruinando sus planes. Vuelve con los chicos. Y tras haber tocado su fuente de poder. Sabe que le queda una pelea más. Como el Green Ranger. Y solo falta derrotar al monstruo. Por lo que juntos. Usa todo lo que tienen. Y lo destruyen. Los adolescentes pierden la memoria de lo que ocurrió. Y hablando. Es que se amistan con el equipo. Tommy ha perdido por completo sus poderes. Y se despida de los chicos. Este inicia. Sus vacaciones. Se viene un torneo de karate. Y Jason extraña a su amigo. Además apenas pues se sigue sintiendo culpable. Desde que no pudo rescatar el sirio verde. Necesita hasta las horas. Y sus amigos van a buscarlo. Pero justo son emboscados por Goldar. Quien los aprisiona en su dimensión. Revelándoles que Lord Zed posee cuatro velas con sus colores. Cuando se apaguen. También perderán sus poderes. El único que puede salvarlos es el rojo. Quien primero deberá destruir a Pybrem. El primer monstruo de Dairanger. Al ir a combatir. Cambia al Red Dragon Thundersword. En su modalidad de combate. Tras una intensa lucha. Lo destruye. Y accede a la dimensión. En donde tiene el uno pa' uno contra la gárgola. La tiene difícil. Pero logra vencerlo. Restaura las fuerzas de sus amigos. Y escapan del lugar. Luego. Gana el torneo. Suveril. Curtis menciona que dará un concierto de jazz. Y de pronto. Los hijos pelean contra monstruos del pasado. Descubren que esos son imaginarios. Y quien lo causa. Es Trompet Top. Creado a partir de la trompeta de la familia de Zack. Tras derrotarlo. La devuelven. Y animan al primo. Pues pensaba que la había perdido. Kimberly se deprime por no estar con Tommy. Por lo que el emperador aprovecha de secuestrarla. Para convertirla. En su reina del mal. Goldar la hechiza para controlarla. Mientras Jason está de paseo en las montañas. Zack va a luchar contra los patrulleros. Pues atacan a Curtis y a Richie. Y Trini con Billy. Van a rescatar a la rosa. La cual pudo hacer tiempo comportándose peor que Rita. Gracias a que el hechizo. Terminó antes de tiempo. Cuando por fin logran reunirse todos. Sin problemas. Acaban con Mirror Mania. El espejo reflejo. Tommy volverá para el fin de semana. Por lo que quieren darle una fiesta sorpresa. Algo choca en la tierra. Pero antes de que lleguen los chicos. Bull y Skull ya se lo llevaron. Esta es la prisión de Rita. El villano pone su objetivo en una estatua. Y al no saber qué hacer. Van al centro de mando. Aunque no encuentren a nadie. De esta surge Nimrod. El sentinela escarlata. Y al pelear contra él. Llama a sus asistentes. AC y DC. Con los cuales los derrotan. Billy vuelve rápidamente a la base. Dándose cuenta que Alfa y Sordon. Trabajan. En un nuevo Ranger. Cuando todos llegan a ver. Les presentan. Al White Ranger. Uno mucho más poderoso. Y por lo tanto. El nuevo líder del equipo. ¿Quién será? ¿Richie? ¿Curtis? ¿Uno de los que eran malos? ¿Ernie? No. Es el mismísimo. Tommy Oliver. ¿Quién ha regresado? Kimberly se desmaya de la emoción. Y la va a despertar. Le entregan su nueva arma. La espada encantada Saba. Y van a combatir. Tiger Sword. Invocan a este. Y no lo controla bien. Discuten con la espada. Pero se arreglan rápido. Y se suba a este. Para cambiarlo. A su modalidad de combate. Luego. Con Jason. Dayan a sus oponentes. Y al combinar el tigre. Con el unicornio. Grifo, Fénix y León. Forman. Al Mega Tiger Sword. Y con su finisher. Lo hacen explotar. Mientras todo esto pasaba. Bull y Skull. Lograron abrir. El contenedor de Rita. Y cuando la ven. Se desmayan. Justo llegan los chicos. Quienes la encierran de nuevo. Y la mandan a volar al espacio. Desde ahora. Tommy regresa de forma permanente. Y supongo que se comprará. Un montón de ropa blanca. Se estrena el nuevo opening. Richie invita a Trini a estudiar. Mientras Kim y Tom. Tienen una cita. En eso son atacados. Y Lord Seth. Convierte el bolso de la rosa. En Portshead. Que es un bolso. Es un bolso. Es un bolso. Los paraliza. Y cuando los demás quieren ayudar. Transforma al labial. Que le prestó a la amarilla. En otra criatura. Lipsyncher. Logran rescatar a sus amigos. Y el blanco lo enfrenta. En el uno pa' uno. Gracias a Saba. Lo regresa a la normalidad. Y juntos se rotan. A la labial. Kimberly les presenta a su amiga Laura. A cargo de las niñas exploradoras. Y a Billy le gusta. Pero cree que no tienen nada en común. El villano convierte su máquina. En Magnet Brain. Y Goldar aprovecha de atormentar a las chicas. Tommy la salva. Mientras el equipo derrota al malvado. Luego se enteran que a Laura le gusta la ciencia. Por lo que el azul. La invita a que conozca. Su tecnología. Llegamos al capítulo de Halloween. En donde Seth con su monstruo llave. Abre la dimensión oscura. Para llevar a Tommy. Hacia el bosque encantado. En donde Doomstone revive. A enemigos del pasado. Cuando logren llegar todos. Salvan el día. Este es el primer episodio grabado. Luego de que los tres actores se fueran. Y hablando de. Llegamos. Al arco de la despedida. En un parque. Un bebé en un coche va a gran velocidad. Tanto Bulk. Skull. Y los héroes corren para salvarlo. Y llegan justo. Junto a otros tres adolescentes con energía. Ellos son. Rock Lee de Santos. Isaac Campbell. Y Adam Park. De la escuela. De Stone Canyon. Ese día se presenta la competencia de ninjitsu. En donde se revela que estos. Son los ganadores. El problema. Es que el emperador los secuestra. Junto al padre del bebé que rescataron. Anhela convertirlos. En sus nuevos Dark Rangers. Cuando van a ir a buscarlos. El villano envía. A Terror Blossom. El cual revive. Al Hachasaurus. Para distraerlos. Mientras él. Esparce sus pétalos. Que tienen la habilidad de paralizar a quien los toque. Logran derrotar al ave. Y van a ir a rescatarlos. Mientras Jason, Trin y Zack. Usan un nuevo modo de viaje. El poder volar. Se enfrentan al árbol. El problema. Es que los congela con su poder. No pueden teletransportarlos. Y van a ser destruidos. No pudiendo dejarlos así. Los otros deben ir a buscarlos. De esta manera. Los llevan a su base. Y los regresan. A la normalidad. Derrotan al monstruo. Y a contra reloj. Van donde los secuestrados. Mira y pelea contra una serpiente. Que los iba a hacer malos. Los liberan. Y los ayudan a acabar con los patrulleros. Cuando van a ver al azul. Eliminan al animal del mal. Y necesita respirar. Por lo que no tiene de otra. Que sacarse el casco. Los tres descubren quien es. Y los otros también. Enseñan sus rostros. Luego. Los llevan a la base. Para que Zordon. Les haga hacer un juramento. Son ciudadanos modelos. Y les pide. Que no revenen sus secretos. Y al final. Quienes estuvieron haciendo cargo del pequeño. Fueron Bulk. Y Skull. Se presenta la reunión de jóvenes. Para la conferencia de la paz. Que pronto vendrá. Billy ya se anda con otra minita. Y Lord Zed. Ya se obsesionó con tener a sus Dark Rangers. Por lo que los secuestra. Goldarles dice. Que si los quieren de vuelta. Les entregue sus monedas de poder. Pero no caerán dos veces en la misma. Por lo que le entregan unas falsas. Y les revela que no los liberará. Ya lo sabían. Lo derrotan. Los rescatan. Y al momento de pelear contra el malvado de turno. Forhead. La tienen complicada. Hasta que Zordon y Alpha. Envían su última invención. Thor. El Sword Carruaje. Con su resistente armadura. Los protegerá. Con su modo de batalla. Dispara poderosos rayos. Y se combina con los demás sirviendo. Como base para formar. Al Thunder Ultra Sword. Con el que lo aplastan. Y lo aniquilan. Es el triatón escolar. Y el villano envía a Beamcaster. Para controlar la mente de las personas. Los seis Rangers son sus víctimas. Y desesperados. Rocky. Adam y Aisha. Son llamados para ayudar. Gracias a que esta última. Tiene conocimiento sobre radiofrecuencias. Logra reconstruir una máquina de Billy. Y así salvarlos. Juntos. Derrotan al malo. Entre 10.000 estudiantes. Se han elegido a los tres. Que irán a la conferencia de la paz en Suiza. En donde con jóvenes de todo el mundo. Discutirán sobre los problemas de la tierra. En pos de un futuro mejor. Ellos son Jason, Zack y Trini. Por ende deberán dejar de ser Power Rangers. Para ello tienen que transferir sus poderes a otros adolescentes con energía. Y necesitan la espada de luz que se halla en el planeta desierto. El problema es que al enterarse de esto. El emperador del mal finaliza su propio sword. Serpenterra. Y los persigue. El rojo se encarga de distraerlo. Pero es tan poderoso. Que ni la defensa de Thor es suficiente. Devasta todo a su paso. Y al último segundo. Logra su cometido. Mientras esto pasa. Ponen una máquina de sueño en Angel Grove. Que llega a la escuela. Aquí Rocky, Adam y Aisha se transfirieron de Stone Canyon. Y justo antes de ser víctima del gas. Logran teletransportarlos. Pidiéndoles que la desactiven. Se encargan de los patrulleros. Son capturados. Pero con el plan de Adam los derrotan. Y salvan la ciudad. En la base. Todos reunidos. Se revela que ellos tres. Serán los nuevos en portar el poder. Por lo que se los entregan. Y es hora. De su primera chamba. Aparece Silver Horse. El nuevo rojo es el encargado de derrotarlo. A la vez que los demás esperan la llegada de Serpenterra. El tema es que cuando llega y va a destruir la ciudad. Ya no tiene energía. Y solo les queda para volver a la luna. Cuando van con Rocky. En conjunto. Derrotan al monstruo. Se despiden de los viejos héroes. Y con los nuevos. Juntan sus manos para gritar. Power Rangers. Y si. Desde el capítulo de Halloween. Estos ya se habían marchado del show. Cada vez que salían. Eran escenas reutilizadas. Al igual que sus voces. O si no. Sus siluetas interpretadas por dobles. O dentro de los trajes. La razón de que Austin, tú y Walter se fueran. Fue porque encontraron injusto el pago que se les daba. A sus propias palabras. Ganarían lo mismo si trabajaran en un McDonald's. Para la popularidad del programa en los noventas. Lo encontraron injusto. Y querían que todo el elenco protestara. Pero Jason David Frank. David Jones. Y Amy Jo Johnson. No lo hicieron con la esperanza de tener un mejor trato. En fin. Continuando con la serie. Se estrena un nuevo opening. Y llega el día del baile inverso. En donde las chicas deberán invitar a los chicos. Rookie ya tiene pareja. Laura se lo pide a Billy. Y hasta Bulky y Skull son perseguidos por Skulera y Bulinda. El único que no tiene a nadie es Adam. Se deprime hasta que la chica nueva. Sabrina. Fuerte, inteligente y linda. Lo invita. El problema es que más pronto que tarde se revela que se trata. De Scorpina. Cuando todos van a combatir. Tenemos nueva secuencia de transformación. La derrotan junto a Goldar. Y huyen. Por alguna inexplicable razón. Esta sería la última vez que la villana aparece. Luego. Sasha. La amiga de Aisha baila con Adam. Y las contrapartes femeninas del gordo y el flaco. Los encuentran. Y les chantan. El tremendo beso. Rookie y Adam enseñan karate. Y este último le da lecciones extra a un niño que no lo hace bien. Se identifica con este. Pues cuando pequeño era el peor. Los demás lo molestaban. Y no tenía confianza en sí mismo. Hasta que su maestro se la devolvió enseñándole. Goldar utiliza el espejo de sufrimiento para recordarle el pasado. Y aunque al principio funciona. Supera sus viejos problemas. Y va a ayudar a los demás que se enfrentan. A Skelerena. Para este monstruo. Les envían un nuevo finisher. El Power Canyon. Con el que se lo revientan. Luego. El pequeño demuestra su habilidad. El nuevo monstruo. Scatterbrain. Le borra la mente a los tres veteranos. Depende de los nuevos salvarlos. Sabiendo que la única forma de regresarlos a la normalidad. Es con un par de prismas que reflejan e invierten su daño. El problema es que cuando los van a utilizar. Los otros tres también son sus víctimas. No recordando que son Power Rangers. Ni siquiera quienes son. Pareciera que el malvado por fin ganó. Pero justo. Bulge y Skull estaban ahí. Y descubren sus identidades. Queriendo salvarlos. Le plantan cara al malvado. Y cuando dispara. Recoge los prismas. Cuyos rayos llegan a los héroes. Sus salvadores. No recuerdan nada de lo ocurrido. Pero gracias a ellos. Salvan el día. Ernie compra una máquina de Pachinko. Como si quedaran dudas de que esto proviene de Japón. Y se deshiza a Rocky. Para que se vuelva un ludópata. Olvida estudiar. Sus lecciones como maestro. Y todo se complica. Cuando la convierte en Pachinko G. Por su culpa. Los demás son víctimas del monstruo. Cuando Alfa Lozana logra recapacitar. Y pidiendo disculpas. Juntos. Van a destruirlo. Aunque justo. Vuelven a atacar con Serpenterra. Los derrota de un rayo. Y va a acabar con el rojo. Gracias a Thor se salva. Y por su potente armadura. Le quita la energía a su sword. Por lo que se vuelven. A marchar. Los Rangers son invitados a la tele. Y dan un mensaje de lo importante que es la escuela. Mencionando. Que siempre han tenido que usar el cerebro. Para vencer a los monstruos. Aprovechando la temática. El emperador envía al monstruo Showbiz. Pero no es problema trabajando en equipo. Al final. La señorita Elpelviles lee una carta de Jason, Tim y Zack. Conmovidos con los héroes. Resaltando lo importante que son. Llega la semana de prevención de incendios. Y Aisha se obsesiona con esto. Estando a cargo de la seguridad. Cuando Seth envía a Flamehead a causarlos. Ella quiere ir sola a combatir. Sword la deja. Y se da cuenta que la tiene complicada. Al regresarla. Su mentor le dice que le estaba enseñando una lección. Está bien querer hacerse responsable. Pero si la situación lo amerita. Lo mejor que puede hacer. Es confiar en los demás. Haciendo que comprenda. La importancia de trabajar en equipo. Juntos. Logran reunir su energía. Para crear una barrera que no utiliza sus llamas. Y así. Lo derrotan. Participan en un concurso de recolectar objetos. A través de acertijos. Y Lord Seth no pudiendo dejar que sean felices por un día. Envía a Cannon Top. Creado de un juguete del primo pequeño de Billy. No tienen problemas con este. Y lo derrotan. Aunque por alguna razón. Esto marcaría la última aparición de Thor. Si salió bastante poco. Luego. Gracias a Ernie. Ganan el concurso. Un ovni se estrella en la tierra. Este es Bukala. El viajero universal. Que solo anhela llegar a casa. El problema es que su nave posee un diamante de poder que Lord Seth quiere. Para darle la energía que le falta a Serpentera. Los héroes ayudan al alien. Creando una copia falsa de este y su diamante. Derrotan al monstruo de turno. Hueldo. Y engañando al villano. Hacen que su sort se averíe. Bukala regresa a su hogar. Y enojado. Le da vida a su versión falsa. Aunque como siempre. Los héroes lo vencen. Desde Stone Canyon llega Shauna. La mejor amiga de Aisha. No se lleva bien con Kimberly. Y es bastante pesada. Hasta que Goldar la secuestra. Aquí la rosa se comporta de forma calmada. Y Shauna se sorprende. Le pide disculpas por haber sido así. Y Kim le confiesa que lo entiende. Cuando sus padres se divorciaron. Se sintió abandonada. Pero con el tiempo. Entendió que su padre. Aunque no pase tanto con ella como antes. La sigue queriendo. Que no puedas ver siempre una persona. No significa que la hayas perdido. La maría se siente mal. Y va con los demás. Idean el plan de salvarlas. Y vencen a Jaws of Destruction. Luego llega la competencia de gimnasia. En donde tanto Kimberly como Shauna. Sacan la misma puntuación. Y empatan. Se llevan bien. Y ahí se alegra. De que sean sus amigas. Rookie trabaja como salvavidas. E intenta ayudar a Doug. Un pequeño que le tiene miedo al agua. Para arruinarles todo. Seth crea la armada de pesas monstruo. Reviviendo a Slippery Shark. Pirantis Head. Goo Fish. Y a Crayfish. Los héroes van a combatir. Pero se les complica. Cuando también envía a tu monster engrandecido. Los cinco van a pelear en el Megazord. Mientras Tommy demuestra ser el más fuerte derrotando. A los cuatro a la vez. Salvado el día. Bull y Skull se van a ahogar. Y es el pequeño Doug. Quien tras ver la valentía de los Rangers. Que se lanza al agua. Para ayudarlos. Llegamos al capítulo número 99. Y número 100 de toda la franquicia. Para la clase. Muestran una fotografía importante de su infancia. En donde aprendieron una valiosa lección. O que recuerdan con cariño. Esto le da una idea al villano. Quien envía la roca del tiempo. Para regresar los cuerpos de los humanos. Muchos años atrás. Siendo niños. No recuerdan nada de que son Power Rangers. Y por ello encuentran que todo es normal. Los atacan los patrulleros. Y por pura suerte descubren su punto débil. Pudiendo derrotarlos. No obstante. Lord Zed envía a Photomer. Que les saca una foto. Y los encierran esta. Bull y Skull la toman. Y salen corriendo. Goldar se aparece para quitárselas. Y justo. Alpha quien trabajaba con Sordon. En un reordenador molecular. Aparece congelando a los malvados. Logra regresar a los chicos a sus edades normales. Y derrotan a la cámara. Luego. Se enfrentan a viejos monstruos del pasado. Quienes custodian la roca del tiempo. Pero los vencen. Y salvan el día. Lord Zed debe iniciar su sueño rejuvenecedor. Al sentirlo la energía. Sordon les avisa a los chicos. Y justo coincide con un viaje escolar a Australia. Sin embargo. No todo será paz y tranquilidad. Porque se estrella en la luna. Rita repulsa. La cual va con un Fister agobiado por ya no tener chamba. Y la regresa a su tamaño normal. Esta tiene el objetivo de enamorar a Zed. Y conquistar juntos la tierra. Para ello. Necesita su tratamiento de belleza. Y una poción. Y como regalo de bodas. La destrucción de los Rangers. Por lo que ponen en Alpha. O si di que lo corrompe. Se burla de Sordon. Y les avisa a los chicos. Que se teletransporten a un teatro abandonado. Al ir allá. Se da cuenta que es una trampa. Lleno de monstruos antiguos. No pueden escapar con sus poderes. Y son demasiados para pelear. Consiguen salir. Y Lord Zed ya despierto y enamorado. Los hace crecer. La tienen complicada. Y son derrotados. Y para peor. Alpha los vuelve a teletransportar al teatro. Mientras en la luna. Los villanos se casan. Que vivan los novios. Los héroes logran por fin huir. Llegar donde Alpha. Reponerlo. Y ahí. Es cuando la parejita los hace gigantescos. Pero ahora sí. Los pueden derrotar. Rita se molesta con su esposo. Y este le dice que debe respetarla. A lo que le contesta. Que ya va a ver. Cuando lleguen a la casa. Lord Zed desea enviar a los héroes al pasado. Por lo que le pide a Rita. Que llame a una de sus más poderosas criaturas. El fantasma de la oscuridad. Este le advierte que sí podrá hacerlo. Siempre y cuando. El White Ranger no esté con ellos. Por lo que envían. Al mago de la decepción. Quien planea un ataque. En donde le roban un mechón de cabello. Para que con su magia. Crea un clon malvado de éste. Logra engañar a los demás. Para que se reúnan con él. Y emboscarlos para llevarlos. Al siglo XVIII. En donde los acusan de brujos. El antepasado de Skull. Los busca para matarlos. Mientras Marisa. Una pueblerina. Se apiada de ellos. Y los salva. Se ve interesada en Adam. Y le explica la situación. No pueden comunicarse con su mentor. Ni tampoco transformarse. Por lo que solo les queda. Correr. Justo se topan con el tío Ben. Un antepasado de Hulk. Que los lleva a su casa. Pero ahí los esperaba el mago. Que hace gigante a unas ratas. Mientras. En el presente. Tommy y Tommy pelean. Tratando de demostrar. Quien es más poderoso. El White Ranger. O el Green Ranger. El bueno la tiene complicada. Y se agota. Algo que el malo. Aprovecha de llamar. Al Dragon Sword. Nuestro héroe llama al tigre. Pero es vencido. Aún así. Logra sacar la información. De donde están los demás. Y con las instrucciones de Zordon. Le quita la varita al mago. Pudiendo en el pasado buscarlos. Los regresa al futuro. Y se encargan del dragón. Una vez el blanco derrota al malvado. El verde se hace bueno. Y una vez neutralizado al Dragon Sword. Lo regresa bajo el mar. Siendo esta. Su última aparición en la franquicia. Luego. Vuelven otra vez al pasado. Derrotar a las ratas. Y el clon sabe que no puede haber dos Tommy. En el mismo espacio tiempo. Por lo que decide quedarse. E iniciar una nueva vida. En el siglo XVIII. Al regresar con el día salvado. Adam piensa en la rubia. Y sin esperarlo. Conoce a su descendiente. Y en la luna. Lord Zed le pide un hijo Rita. La cual huye. Despavorida. Llega el momento de las elecciones estudiantiles. Y Billy propone a Tommy. Que lance su campaña. Aisha quiere más representatividad de las mujeres. Y le pide a Kimberly que también lo haga. Ambos están bien compitiendo el uno contra el otro. Pero Lord Zed sabe que la política separa las amistades. Por lo que Rita envía a sus secuaces. A que le lancen un hechizo para que se odien. Al mismo tiempo que Bulk. También inicia su campaña. Prometiendo cosas imposibles. Ya saben como cualquier político. No pueden trabajar bien cuando aparecen los malvados. Y por ello le arrebatan a Zaba. Sordo logra quitarles el hechizo. Al oler unas flores. Hacen las paces. Y van a combatir. El Tiger Sword contra el Thunder Megazord. Siendo esta. La primera pelea de Source. Hecha 100% en América. Aunque todo era una distracción. Para que el blanco con un imán especial de alfa. Recupere la espada. Tras ello. La villana escapa. Al final. Decide que la mejor para el puesto es Kimberly. Le pide a sus votantes que la prefieran. Y se convierte. En la presidente de la clase. En la feria del libro. Tommy le regala a su novia. El cuento que era su favorito de niña. Grumble. El elfo mágico. Camino al centro juvenil. Son emboscados por la magia de la villana. Metiéndolos como personajes del libro. En donde deberán llegar al final para salir. A la vez que Bull y Skull. Compran uno que les enseñará a crear su propio monstruo. Para descubrir la identidad de los héroes. Obviamente no funciona. Pero los villanos le dan vida. A Torquijard. Billy, Aisha y Adam. Deben encargarse. Gracias al Power Canyon lo destruyen. Y se les ocurre ayudar a los chicos. Dibujando en el libro. De esta manera. Logran salir. Pero los malvados también aprovecharon de sacar a Mondo el mago. Si. Este es el antagonista principal de Dairanger. Pero aquí. Está acabado. Como cualquier otro. Tommy le regala un cactus exótico a su novia. El problema. Es que el Orset lo roba para crear a Needlenose. Donde estaba. Si hay una sustancia extraña. Y al teletransportarse para el centro de poder. Notan que la rosa. Es tragada por un portal temporal. Que la lleva directo. A 1880. En donde conoce a Doc Skulovich. Y al Tuerto Bull. Unos delincuentes que robarán a Rocco y Abraham. Hasta que son salvados por el forastero blanco. Kimberly se desmaya. Y al despertar en los juegos de Ernest. Se topa con los dos que ya vio. Junto a Misalicia y a William. Los antepasados de sus amigos. Esta vence a los malos. Pero justo. Llegan los patrulleros. En el presente. Quieren ir por el portal. No obstante. Son detenidos por los villanos. Los cuales entran. Y justo cuando lo van a hacer. Se cierra. El plan de Zed. Es acabar a sus tatarabuelos. Para que los héroes. Nunca nazcan. Kim logra transformarse. E ir a la base del pasado. En donde ya estaban. Alfa y Zordon. Monitoreando cualquier problema en la tierra. Tras explicarles su historia. Les pide las monedas de poder. No puede usar otra vez la suya. O si no sobrecargaría su energía. Y sería peligroso. Pero si la de los demás. Al contarles la verdad a sus ancestros. Estos se animan a pelear. Y junto al forastero blanco. Los obligan a volver. Los héroes se rotan al cactus. Y luego Billy. Utilizando sus comunicadores. Crea una máquina capaz de regresar a la rosa. Solo tiene una chance. O si no la perderán para siempre. Por suerte. Funciona. Y con esto llegamos. Al último capítulo de la segunda temporada. Otra vez. Billy enamora a una chica llamada Violet. La cual en la clase de arte. Crea una escultura de él. Esta es utilizada por los villanos. Para crear un clon malvado de este. Y aprisionan al original. Infiltrando al Cranston malo. En el grupo de amigos causa estragos. Una vez el auténtico logre escapar. Se genera la situación de. No. Yo soy el original. Pero usando el cerebro. Logran descubrir al impostor. Para derrotarlo. Luego. Utilizan el trabajo de Tommy. Para crear a Base Face. Pero una vez lo derrotan. Billy invita a Violet. A una cita. La razón de algunos episodios. En donde los protagonistas. No aparecen tanto. O ese misterioso viaje a Australia. Es porque por ese entonces. Estaban filmando Mighty Morphin Power Rangers. La película. La cual está completamente descontinuada del canon. Y trata sobre los héroes. Consiguiendo un nuevo poder. Que tendría relación con la tercera temporada. Un nuevo villano. Que ha sido despertado. Ibanus. Y quizás. El peor CGI jamás visto en la historia. Y llegamos al segundo especial. Estrenado el 19 de octubre de 1994. Esto es. La Navidad Mágica de Alpha. El cual es el VHS más criticado. Por ser tan suave. Sin acción. Y no tener ningún sentido. Con la continuidad. Niños random. Entran al centro de mando. Porque es Navidad. Se ve a Tommy. Con el poder del Green Ranger. Pero también a Rocky. A Isha y Adam. Lo que contradice con lo visto en la serie. Todo es feliz y mágico. Y poco más. Y de ser de las pocas ocasiones. Si no la única. En la que mencionan a Dios. Y a Jesús en la franquicia. También tenemos el Lord Z. Holiday's Homebook. Que es la adaptación en audio. De este especial. Que arregla los errores. Antes citados. Y salió tanto para CD. Como cassette. Asimismo. Tenemos el Mighty Morphin Power Rangers Live. De los clásicos shows en vivo. Solo que este fue filmado. Y distribuido en VHS. Y posteriormente. En DVD. El Lord Z. Monster Heads. El más grande villano. De Mighty Morphin Power Rangers. Un día como cualquier otro. Ve que los héroes. Están teniendo una fiesta de disfraces. Y por estar de buenas. Le está el día libre. Para que él planifique. Su propia parranda. Con monstruos revividos. Y toda la cosa. Comenzamos la tercera temporada. Basada en Ninja Sentai. Que Kurenger. Y contando con 33 episodios. Eden Hoy. El planeta natal de Alpha. Está en problemas. El Conde Dragon. Conquistador de mundos. Ha comenzado su invasión. Y anhela arrasar con todo. En la tierra. El robot se siente triste. Pues no puede hacer nada. Y los chicos son voluntarios para ir. Menos Kimberly que está enferma. Por lo que los cinco. Llegan hasta allá. Encontrándose con los Edenitas. No obstante. No creen que vienen a ayudar. Y uno de estos se transforma. En el jinete enmascarado. Al combatir. El encuentro termina en empate. Y cuando todos son bombardeados. Por el enemigo. Y saber que son amigos de Alpha. Deciden hacer equipo. Y revela su identidad. Este. Es el príncipe Dex. Nieto del rey Lexar. El cristal de su frente. Les permite enseñar recuerdos y emociones. Eden Hoy. Siempre ha sido un planeta pacífico. Sin guerras. No cuentan con un ejército. Por lo que son. El blanco perfecto para Dragon. El único que puede salvarlos. Es el poder del jinete. Que es traspasado por la realeza. El villano anhela apoderarse de este. Para ser invencible. Deben pelear contra los Cogortos. Y la patrulla epidémica. Juntos. Gracias a su electrosable. Los acaba. Luego. Reciben la llamada de que su mundo los necesita. Y se despiden. Por el poder. Mientras. En la tierra. Bulge y Skull. Quieren hacerse pasar por los Rangers. Para conquistar unas minitas. Pero les sale mal. Y el gordo le dice al flaco. Que la próxima vez que se le ocurra un plan relacionado a los héroes. Que lo muela a golpes. Los malvados aprovechan de enviar a Repelator. Kimberly es quien se encarga de él. Hasta que llegan los demás. Y juntos. Lo derrotan. Aunque por su interferencia. Dragon pone su mira en la tierra. Y por ello. Lexa realiza a Dex. Que su destino. Es perseguirlo y detenerlo. Dando inicio. A la serie. Masked Rider. Dejen aquí abajo. Si quieren que resuma Masked Rider. También. Se inician los nuevos endings. Que serán los bloopers. O escenas extendidas de cada episodio. Principalmente. Enfocándose en el humor. Lord Zed le regala a su esposa un nuevo telescopio por su aniversario. Y llega a la luna. El mismísimo. Rito Revolto. Hermano menor de Rita. Quien para celebrar. Les regala unos huevos. Y aprovechan la oportunidad de utilizarlo para pelear. Fincer recrea a cuatro criaturas del pasado. Lysinator. Octophantum. Stark Beetle. Y Fighting Flea. La pulga feroz. Para que vayan con él a combatir. Mientras. En la tierra. Los chicos vencen en un torneo de voleibol. Al equipo de Stone Canyon. Y celebrando a Don Derny. Bulg y Skull. Escuchen a unas nenas. Pasa hablar de que los Power Rangers son geniales. Y que aman a los hombres uniformados. Es por ello. Que el gordo y el flaco. Deciden dar un giro total en sus vidas. Y entrar. En la academia de policías. Cuando escuchen el peligro. Van a luchar. Esta vez. Lord Zed y Rita. Harán crecer a sus criaturas. Uniendo sus báculos. Y lanzando su magia. Engrandecen a Rito. Y llaman a los Swords. Las cosas se complican. Cuando los otros cuatro monstruos también crecen. Y aunque se defiendan. No pueden ante ellos. El nuevo villano. Le está tan paliza. Que desconfigura el Windows de la base. Haciendo que el estabilizador de energía se vuelva loco. Por ello. Los chicos son expulsados. Las monedas quedan inutilizadas. Pierden sus poderes. Y los robots. Explotan. Volviendo. Caminando a la base. Ven que todo es un desastre. Y tienen la idea de conocer el origen de sus poderes. Zordon les explica que encontraron las monedas de poder con un mapa. Hacia el desierto de la desesperanza. Su creador reside ahí. Pero nunca nadie lo ha visto. Posiblemente sea un mito. Los chicos lo arriesgan todo. Y usando la energía de emergencia. Son teletransportados hacia allá. Al mismo tiempo que los juegos de ritos se abren. Y de estos nacen los guerreros Diengo. Los Denga Warriors. Los nuevos patrulleros de la temporada. Los cuales van a emboscarlos. No pueden ante ellos. Y huyen hacia el interior de una cueva. Descubriendo una entrada secreta. Aquí hallan el templo del poder. Y el creador de las monedas. Ninjor. Quien habla cantando. Y les pregunta que desean. Al responderle. No le interesa. Y los obliga a irse. Tommy menciona que no importa. El poder siempre ha estado dentro de ellos. Y con su valetía. Los malvados no podrán derrotarlos. Al oír sus palabras. El ninja menciona que ahora que conoce sus intenciones. Y que son nobles de corazón. Les dará lo que buscan. Inicia su ritual dotándolos de habilidades ninja. Entregándole las monedas ninja. Y presentándoles. A los nuevos swords ninja. Los anteriores provenían de la fuerza bruta de los dinosaurios. Los de ahora utilizarán su mente. Estos son. Los ninja sword. El red ape. Blue wolf. Black frog. Yellow beard. Pink crane. Y el white ninja falcon sword. Con sus nuevas habilidades y trajes. Derrotan a los guerreros. Y vuelven a transformarse. Cambiando su morfín call. White ranger power. Black ranger power. Pink ranger power. Blue ranger power. Yellow ranger power. Red ranger power. Se estrena el nuevo opening. Y van a pelear con Tarrito. Uniendo a los 5 megas forman. Al ninja mega sword. Y cuando lo unen con el halcón. Crean. Al ninja mega falcon sword. Y con su picada desde el cielo. Le chantan un tremendo puñerazo con el que lo derrota. Aunque sigue vivo. Y mientras todo esto pasaba. Bull y Skull se adentran en la academia. Conociendo al teniente Jeremy Stone. Jesús Barrero. El cual los lleva a que se corten el pelo. E inicia su entrenamiento. Aún falta un huevo del malvado. Del que surge Vampirus. Está en el atacar a Ninjor. Y destruir el templo del poder. Si estos caen en manos enemigas. Los héroes podrían perder sus poderes. El ninja se hace crecer. Y enseña su modalidad de combate. Los chicos llegan a ayudarlo. Y con sus dos finishers. Eliminan al monstruo episodico. Estos hacen una alianza para pelear por el bien. Y van a la ceremonia en donde Bull y Skull. Ya pertenecen a la patrulla juvenil. Pero no se preocupen. Seguirán haciendo de las suyas. Kimberly está deprimida. Su madre se comprometió con un simpático artista francés. El problema. Es que se va a ir a vivir a París. Esta no quiere dejar de ser una ranger. Ni tampoco alejarse de sus amigos. Esa noche. Tiene una pesadilla en donde el novio de su madre. Se convierte en un monstruo. Y con una máquina de finster. Para captar los sueños de los demás. Trae a la vida. A Artismo. Ninjor llega en su nube voladora. Y en conjunto lo derrotan. Al final. Kim habla con su madre expresándole lo que siente. Y ahí se llega con sus padres. Les explicó la situación. Y le proponen que se quede en su casa. Por el resto del año escolar. Una vez finalice la escuela. Irá a Francia. Tanto su madre como el novio aceptan. Y la estarán esperando una vez. Este lista. Adam se reconecta más con su familia. Y le regalan una lámpara. Aunque no sabe su significado. Al llevarla con Ko. Un viejo amigo de Billy. Le dice que sus palabras son. Tu alma ilumina el camino. Le explica que como siempre. Son solo palabras. Lo importante. Es el significado que él le dé. Al saber que ésta tiene cierta energía. Los malvados van a robarla. Bulky y Skull los encuentran. Y los llaman aliens perversos. Aunque en inglés dicen. Evil Space Aliens. Este es el nombre oficial de los villanos. Y es la única vez que se menciona en la serie. En fin. Fallan en su cometido. Y crean a la terra de otra. Adam cree que es la suya. Pero entiende que no. Y la hiciera. En el centro juvenil. En el centro juvenil. Son los policías. Quienes fueron valientes. Y la encontraron. Llega el día de intercambio. Profesores harán pasar por estudiantes. Y un estudiante será el profesor. Le toca a Ruki cambiar de rol con Wilbur Wilton. Ambos aprenden que ser el opuesto. Es sumamente complicado. E inspirado por esto. Rito propone ser el nuevo líder. Seth le dice que sí. Para tomar unas vacaciones. Y ver como lo hace. Y cuando va a pelear. Transforma al profesor. En marvo de Minnie. Se convierte a los héroes. En sustancias químicas. El rojo. Es el único que quedó de pie. Gracias a la ayuda de Alpha. Los regresa a la normalidad. Y se enfrenta. En el uno pa' uno. Contra el monstruo. Regresándolo a ser su profesor. En la clase de Wilbur. El compañero de Ruki. Allen. Lee sus notas mal. Y arruina el experimento de química. No entiende por qué. Y el rojo recuerda. Que su tío que viene a la ciudad. Joe Halley. Un famoso jugador de fútbol. También tenía ese problema. Pero cuando van a verlo. El monstruo de turno. Sentibak. Los transforma a todos. En balones. Incluso al equipo. El único que queda. Nuevamente es Ruki. El cual con la ayuda de Ninjor. Revierta su ataque. Para devolverlos a la normalidad. Y así acabarlo. Luego. Joe ayuda a Allen. Mencionándole que al igual que él. Tiene dislexia. Bajo presión. No puede leer bien las letras y números. Pero ya que sabe de esto. Wilton. Lo ayudará para mejorar. Ahí ya no queda en el club de chicas. Angel Grove. Kimberly sí. Y al querer saber el por qué. Mencionan que es porque su familia. No gana tanto dinero. La Rosa es una excepción. Porque su madre pertenecía. Las abandona. Y hablando con su abuela. La María es consolada. A la vez que recibe un collar perteneciente a su familia por generaciones. Mientras. Finster crea una semilla del odio. Formada a partir de todos los sentimientos malos de los monstruos derrotados. Al enviarla a la tierra. Con la magia de los villanos. Nace el maestro del odio. Hightmaster. Quien hechiza a los héroes para que odien todo. Y se odien entre sí. Cuando ahí ya llega. Vuelven a la normalidad. Pero una vez van a pelear. Son maldecidos de nuevo. Afecta a todos menos a Campbell. Esto hace que los chicos desistan de ser Power Rangers. Billy desconecta el centro de poder. Y Adam con Tommy van a ponerse a pelear. Descubren que gracias al collar es inmune. Pero se lo entrega a Alpha. Para que trabaje en un rayo que anule los poderes del monstruo. Mientras ella. Debe sobrepasar su hechizo. Por lo que recordando las palabras de su abuela. De que el amor lo puede todo. Consigue restaurar los sistemas. Dar un discurso de amor a sus amigos. Para que vuelvan a la normalidad. Y así todos juntos. Destruir al malvado. Luego. Al enterarse que la líder de las sigas. La seleccionaba por su estatus económico. La despide. En el museo. Conocemos la leyenda del face stealer. El robarostros. Rita cree que es real. Por lo que roba la urna. En donde supuestamente está aprisionado. Descubriendo que todo es cierto. Y envía a la criatura a pelear. Adam y Aiza son sus víctimas. Dejándolos fuera de combate. Es tan poderoso. Que no saben cómo vencerlo. Pero recordando la vieja historia. Saben que con unas máscaras. Serán inmunes a su poder. De esta manera lo vencen. Y regresan a los demás. A la normalidad. Cuando crece. Es hora de que activen. La última invención de Alpha y Zordon. Llaman a Titanus. Y lo combinan con el ninja Mega Falcon Sword. Para formar. La creación original de Power Rangers. El ninja Ultra Sword. Y con sus rayos. Lo aniquilan. Y regresan su espíritu. A la prisión. Serpenterra está recargado. Por lo que es hora de que. Lord Zed lleva a Rita. A su segunda luna de miel. Aunque le hace notar que ni siquiera una primera. De igual manera. Finster queda a cargo. Y crea a Miss Sheff. El tema es que Rito descubre que usaron una poción de amor en Zed. Y la utiliza la criatura. Al enamorarse de él. Le pide que hechiza a los rangers. Kimberly se enamora de Skull. Bulk de Aisha. Y tanto el Teniente Stone como el Director Kaplan. Pelean por el amor de Appleby. Al enterarse de todo. Goldar le ordena a Finster crear una cura. Pero primero debe probarla con los chicos. Terminando el hechizo. Luego para molestarlo. Hacen que Rita se enamore de él. Pero la regresan a la normalidad. Los héroes acaban con la monstruo de turno. Kimberly se disculpa con Skull por haberlo ilusionado. Y utilizan el antídoto con Lord Zed. No obstante. No sirve. Porque de verdad. Ama Rita. Capítulo de Navidad. Una niña no está muy contenta con la fecha. Pues su padre no podrá estar con ella por su trabajo. Kimberly le dice que le cuente sobre sus sentimientos. Mientras en la luna. Lord Zed. Que no dio la Navidad. Crea un trompo. Cuyo propósito es hipnotizar a la gente. Pero necesita producirlo en masa. Así que envía a Rita a apoderarse del polo norte. Secuestrar a Santa y a los elfos. Para que los fabriquen. Los héroes van hacia allá. Y resulta que. Ningún poder funciona. Llega Goldar. Y tienen una guerra de nieve. Con la ayuda de los elfos. Capturan a los malos. Y salvan el día. Luego. Vuelven al centro juvenil. En donde llevan los regalos. También. El padre de la pequeña. Y esta creyendo la magia de la Navidad. Va a darle las gracias a Bulky Skull. Quienes se disfrazaron de Santa y su reno. Todos festejan. E incluso los malvados. Siendo Rito. Que le da un regalo. A Goldar. Este especial es algo raro. Puesto que primero salió en un VHS. Un par de meses antes de su estreno en televisión. Y a pesar de estar catalogado. Como el episodio 16 de la tercera temporada. En la versión VHS. Aparece. La mismísima Kat. Como amiga de los héroes. Y hablando de. Comenzamos. El gran arco. De la Ranger Rosa. Y la despedida. Ahí se muestra interés en ayudar a los animales. En un asilo para estos los cuida. Y junto a Kim. Encuentran una gatita que desean adoptar. Aunque resulta que esta. Es una misteriosa chica que Rita está manipulando. Cuando la llevan a casa se escapa. Haciendo que las demás la busquen. Mientras. Aprovecha de ir al centro juvenil. En el auto de la bruja. Para convencer a Tommy. De que vaya con él. Como buen samaritano lo arregla. Y por querer conducir. Va a dar una vuelta. Justo era lo que necesitaban. Para teletransportarlos. Por un portal. Hacia su base. Rito y Goldar se la dejan complicada. Mientras los chicos lidian con Catastrofe. La misma gata. Echa monstruo. Cuando la derrotan. Logran sacar al blanco de la luna. Y juntos. Acaban con la monstrua engrandecida. Luego. Se topan con la rubia. Presentándose como Katherine Hillard. Apodada como Kat. Viene de Australia. Y desea ser amigos. Tras amistarse se va. Y la vuelven a ver. Pero. Como la gata. Su misión. Aún no termina. Finster descifra los transcritos. De los Sorts perdidos. Por lo que van. Al planeta Sordia. A buscarlos. Con ellos. Podrán destruir a los chicos. Pero para activarlos. Necesitan. Una moneda de poder. Así que la gata va con ellos. En el día de playa. Y cuando atacan los pájaros. Es el momento perfecto. Para robar la de Kimberly. Con esto. Se empieza a debilitar. Cuando Goldar se engrandece. Se infiltra en el Falcon Sword. Haciendo dormir a Tommy. Y apoderándose de este. A la vez que la gárgola. Derrota a Ninja. Y lo capturan. En la base. Sordos les dice. Que para solucionar todo. Necesitan de vuelta la moneda. O si no. Kim. No sobrevivirá. Envían a Isis y Rator. Para mantenerlos ocupados. Mientras. Hace que los patrulleros. Rodeen a Kat. Y le devuelven. Un poco de energía a la rosa. Con el fin de que la vean peligro. Y la vaya a ayudar. Su plan funciona a la perfección. Y cuando se presenta a pelear. La terminan por debilitar. La secuestran. Y comienzan a arrebatarles todos. Y cada uno de sus poderes. Incluyendo. Su energía vital. Tras derrotar al monstruo. Vuelven a la base. Y reciben un mensaje de Lord Seth. Mencionándoles. Que posee a la chica. Y que pronto. Morirá. A menos. Que cumplan sus exigencias. Por lo que sugiere. Que lo teletransporten al centro de mando. Y sin más salida. Lo hacen. Aquí les propone. Que se convierten. En sus nuevos pilotos. De los Thor perdidos. Si no. Pueden esperar. Y disfrutar del espectáculo. Como Kimberly. Pierde la vida. Estos. Aceptan. Y tienen. Hasta el anochecer. Ahí. Le habrán arrebatado los poderes a Ninjor. Y los podrán controlar. No se quedarán de brazos cruzados. Por lo que al localizarla. Utilizan el portal que usaron antes. Para entrar en su base. Es Tommy quien la va a salvar. Enfrentándose. En el 1x1 sin camiseta. En contra de Lord Seth. La tienen sumamente complicada. El villano es más poderoso de lo que imagina. Y está a punto de ser vencido. No obstante. En un último y rápido movimiento. Logra romper su báculo. Obligándolo a huir. Aprovecha el momento. De llevarse a la mustacha. Mientras. El resto del equipo pelea contra los Tiengos. Y Rita. Harta de esperar. Envía a un monstruo. El Sea Monster. Y además. Les hace aparecer los Thor's antiguos. En señal de que su amigo fue derrotado. No obstante. Justo a tiempo. Lo ven llegar. Y se suben a estos. Pudiendo anular el control del villano. Los cuales son. Los Shogun Swords. Que se combinan para formar. Al Shogun Megasaur. Y con su espada flamiante. Lo incinera. Alpha logra desconectar a Kimbergrid. Y su moneda de poder. Para que ya no sufra por esta. Consiguiera nueva maquinaria. Y la Rosa se podrá seguir transformando. Mientras le quede algo de energía. Y sus amigos le den un poco. No obstante. Aún deben resolver. Que los malvados tienen la moneda. Y a Ninjor. Tommy consola a Kim. Tal cual lo hizo ella con él. Cuando perdió sus poderes. Un reconocido entrenador de gimnasia. Gunter Smith. Está haciendo pruebas. Para una enorme competencia. Kimberly anhela ir a conocerlo. Pero justo se ve envuelta. En una ola de robos de autos. Bull y Skull. Son los encargados de vigilar. Pero terminan ayudando al ladrón. Cuando Kim les dice. Que ese es un criminal. No tienen de otra. Que tomar prestado un taxi. Para perseguirlo. Mientras Kat. Comienza a recordar su pasado. No es alguien mala. Siempre fue alguien. Que ayudaba a los demás. Con sus problemas. Y luchaba. Por un mundo mejor. No obstante. Vuelve a ser hechizada. Y Lord Seth. Aprovecha de convertir el taxi. En Krabby Krabby. Un monstruo que los mantiene encerrados. Para combatir esta amenaza. Sordon de Alpha. Les enseñará a los chicos. Su último invento. Creadas a partir. Con el ADN de tiburón. Las Shark Cycles. Sus propias motocicletas. Con ello logran alcanzarlo. Y obligarlo a hacerse crecer. De esa manera. Rescatan a los rehenes. Y lo destruyen. Luego. Bull y Skull. Atrapan al ladrón. Y le regresan su auto. A la rosa. Gunter Smith. Se presenta en persona. Quedando sorprendido. Por las habilidades de Kimberly. Y más aún cuando se entera. Que ni siquiera tiene un entrenador. Por lo que propone. Enseñarle lo que sabe. Para la competencia. E ir rumbo. A los juegos pan globales. Pero debe entender. Que tiene que dedicar. Todo su tiempo a ello. Les da la noticia. A los demás. Y Sordon menciona. Que es cierto. Que como pago Rangers. Deben hacer sacrificios. Pero nunca su intención. Fue privarlos. De las experiencias. Que buscan en la vida. La decisión recae en ella. Y acepta. Sabiendo que tendrá. Un horario complicado. Rita envía. Una gran cantidad de monstruos. Del pasado para atacar. Los héroes no la quieren molestar. Pero se ven arrinconados. Y sin opciones. Al ir a combatir. Logran ahuyentarlos. Pero al final. Kim. Se desmaya. Necesitando reponer el tiempo perdido. Va al centro juvenil de noche. Y Kat la espía. Al ver como entrena. Comienza a recordar su pasado. Ella. Era una clavadista. En los juegos pan globales. Los flashbacks. La regresan a ser buena. Y cuando va con la rosa. Su cuerpo ya no aguanta más. Y vuelve a caer. Golpeándose la cabeza. Katherine la lleva al hospital. Y al día siguiente. Todos están preocupados. El entrenador se siente responsable. Y cuando despierta. Van a hablar con ella. Aunque justo. Vuelven a atacar. En ese momento. La rubia se sincera con Kimberly. Ya recuerda todo lo que ocurrió. Y es la verdadera culpable. Justo ahí. Entran los chicos. Quienes escucharon la conversación. Tommy le dice que pasó por algo parecido. Fue un ranger. Porque Rita lo manipuló. Pero al final. Todo terminó bien. Los villanos quieren que pague por su traición. Así que envían a Garbage Bot. Para secuestrarla. Logran protegerla. Y lo destruyen. No obstante. Les traigo un mensaje. De que si no la entregan. Arrojará a Ninjor. Al mar de los lamentos. En donde se perderá. Por toda la eternidad. Tras entender la situación. Kim. Renuncia. A la gimnasia. Por lo que la rubia. Le revela su pasado como clavadista. Justo cuando iba a conseguir. La medalla de oro para Australia. Por los nervios. Y exceso de confianza. Se golpeó en la cabeza. Y su última maniobra salió mal. Lo que le hizo perder. Por un punto. Desde entonces. Tuvo un miedo tremendo al agua. Y nunca más compitió. Llega el momento del intercambio. Los chicos van con un plan. Pero no resulta. Porque desde un principio. Los malvados jugaron sucio. Y secuestran a Kat. Esta junto con Ninjor. Serán arrojados. Al mar de los lamentos. No obstante. Se aprovecha de la estupidez de Rito. Le quita las llaves de su celda. Y la moneda de poder. Justo en la base. Logra sentir que la energía de esta. Está fluyendo por las fuerzas del bien. Y rápidamente. Teletransporten a su portadora. Siendo salvada. Luego. Le enseña a Kimberly. Un clavado de una enorme altura. Superando su miedo. Solo para que esta. Recupere su confianza. Y así la anima. A seguir en la gimnasia. Participando en la competencia. Y ganando. Le dan. Una tremenda fiesta sorpresa. Y Gunther Schmidt. Le dice que ella. Es la mejor a quien ha entrenado. Proponiéndole. Ir a vivir a Florida. En donde juntos. Ganarán. La medalla de oro. En los juegos pan globales. En el centro de poder. Esta dice que no desea ir. Por ser una ranger. Y sus amigos. No obstante. Tommy la convence. De que no sería justo. Perder tal oportunidad. Tras escuchar a los demás. Acepta. Y tiene. Una candidata perfecta. Para su reemplazo. Katherine. Se convierte. En la nueva Pink Ranger. Aunque no está lista. Para subir a su propio sword. Pero acompañará al blanco. En el suyo. Y le promete a su predecesora. Que la hará enorgullecerse. Y así. Uniendo sus manos. Gritan. Power Rangers. En despedida. De Kimberly. La razón de su partida. Fue porque. Emilio Johnson. Deseaba incursionar. En otros proyectos. Como actriz. Así que le pidió a los guionistas. Que la sacaran del show. Por lo que estos le dieron. Su propio arco. Se estrena opening. Y Kat prueba sus nuevos poderes. Enfrentándose a los diengos. Cuando los ahuyenta. Puede escuchar la voz de Rita. Aún le queda parte de su hechizo. Y le advierta a los chicos. Que su objetivo. Es el interior de Tommy. Este se vuelve una máquina imparable de comer. Pues un diminuto monstruo. Llamado Revelator. Está en su estómago. Y lo controla. Es con la fuerza de voluntad. Que logra hacer que salga. Al ya no comer. Y juntos. Lo derrotan. El proyecto de Katherine. Katherine es elegido para hacerse realidad. Construir casas para los necesitados. Obviamente con tanta dulzura y felicidad. Los malvados no pueden quedarse de brazos cruzados. Por lo que envían. A Brick Volley. El tabicón. Para molestarlos. Este convierte a los chicos en ladrillos. Solo quedando el azul y la rosa. En esta ocasión. Será Billy quien use su experiencia. Para derrotar al monstruo. En un uno pa' uno. Mientras Kat. Es la encargada de usar sus conocimientos. Para regresar a sus amigos. A la normalidad. Ambos cumplen. Y la alcaldesa inaugura. El proyecto. La tía de la rosa vino de Australia. Para dar conferencias. Sobre el lenguaje de señas. En los chimpancés. Y le prestó a Kelly. Una de estas. Los villanos hacen de las suyas. Convirtiéndola. En Sinistar Simian. Deben trabajar. En una forma de curarla. Y con su lenguaje. Y el experimento de Lily. Salvan el día. Luego esta. Le da un beso. A Bull. Un día. Como cualquier otro. Galopando en caballo. Notan que el cielo se oscurece. Y sienten un enorme estruendo. Al ir a la base. Se dan cuenta. Que está todo apagado. Alpha no responde. Y Sordon desapareció. Todo esto. Es porque ha llegado a la luna. El padre de Rita. Y Rito. Este es. El maestro Bill. Que con su pura presencia. Causa estragos a donde vaya. Les dice que son unos inútiles. Y Seth. No dejándose intimidar por el suegro. Le dice que ya ha capturado. Al Falcon Sword. Y a Ninjor. No les cree. Por lo que el esqueleto. Le va a mostrar la prisión del ninja. Aunque se tropieza. Se le cae. Y este es liberado. Pudiendo escapar. Y regresar a la base. Los sistemas ya funcionan. Se alegran por su vida. Pero le está las malas noticias. El maestro Bill. Quiere el cristalseo. Hace miles de años. Cuando conquistaba la galaxia. M51. Sus habitantes. Se hallaron dicho poder. En las cuevas del engaño. Nadie que no fuese puro de corazón. Podrá acceder a esta. Y justamente. Se encuentra en la luna. El malvado anhelo utilizar el poder de Ninjor. Para ello. Y los patrulleros atacan. Sordon les dice. Que por este enemigo. Han trabajado en su última invención. Un nuevo power up. Que solo deben usar. En caso de emergencia. Pues desconocen. Sus efectos secundarios. Así que van a combatir. Y la tienen complicada. Resulta que Bill les dio a los tiengos. Una comida especial. Con la que incrementaron sus fuerzas. No pueden hacerles nada. Y llega el ninja a ayudar. Al ser una emergencia. Activan el power up. Obteniendo. Las armaduras metálicas. Incrementando su velocidad. Defensa y ataque. Los derrotan. Sin embargo. Justo ahí. El nuevo villano envía a su criatura. Blue Glover. Que vuelve a secuestrar a Ninjor. Si no hacen algo pronto. Será al fin. El cristalseo sumamente poderoso. Y si lo consigue. Será invencible. Así que Tommy se ofrece para ir hasta allá. Y destruir el cristal. Como única medida. Cat lo acompañará. Pues ella podrá engañar a los villanos. Aparece en el palacio de la luna. Mencionándoles que desea volver a ser mala. Y estos con una máquina de finster. La controlarán de nuevo. Sin saber qué hacer. Zordon le menciona a Oliver. Que una vez consiga el cristal. Podrá salvarla. Así que se adentra en la cueva. En donde deberá sobrepasar los obstáculos. Que se encuentran en su mente. Una vez lo haya. Una lucha interna ocurre dentro de él. Pues teme que auquede. Algo de maldad. Recuerda cuando era el Green Ranger. Lo mal que le hizo a sus amigos. Pero de pronto. Llegan a su mente. Los momentos en donde decidió hacer el bien. Y convertirse en el líder. Que los llevará a un futuro mejor. Por ello. Es aceptado por el cristal. Va con Katherine. La salva de los malos. Y se llevan. El Falcon Sword. Mientras en la tierra. Deben pelear contra el monstruo. Y Billy crea un pequeño artefacto. Que les permitirá falsear la señal del halcón. Y controlar remotamente al ninja Megazord. De esta manera. Podrán pelear con dos becas al mismo tiempo. Aún así la tienen complicada. Hasta que llegan los chicos. Y se unen para combatir. Pareciera que van a ganar. Hasta que el maestro Bill aparece. Ya lo tenía contemplado. Pues ligó a Ninjord con Globor. Cada vez que lo dañan. Su amigo también es lastimado. Sin saber qué hacer. Derrotan a los Megazords. Y su energía. Es absorbida. Con las armaduras metálicas. Logran salir vivos. Y escapar. Al centro de poder. Así que. Es hora de la fiesta. Los malvados obligan a los humanos. A disfrutar hasta desfallecer. Mientras el mundo se destruye. Los chicos consiguen encontrar. El paradero de sus Shorts. Pues una vez Bill los venció. Los envió a su galaxia de origen. Y por el ambiente del lugar. Están bajo una gran capa de óxido. Ahí dentro. Ya es el cristal. Que puede controlar a distancia. Si logran ir. Y quitarle su conexión. Podrán vencerlo. Lo arriesgan todo. Viajando a la galaxia. Y concentrando todo su poder. Es que se vuelven a apoderar del cristal. Reactivan los Megazords. Y regresan a la tierra. Ninjord se desenlaza con el malvado. Y este. Utilizando los poderes que robó. Muta. A su última forma. Es poderoso. Pero no suficiente. Para vencer todo el armamento. Con el que se lo revientan. Luego combinan al halcón. Con el Shogun. Para formar. Al Shogun Mega Falconsord. Con el que disparan ferozmente. Y lo derrotan. Aún así. Bill no se rinde. Y les dice. Que esta no será la última vez. Que se vean. Huye en su nave. Y los chicos. Sabiendo lo peligroso. Que es el cristalseo. Lo parten. En diferentes partes. Y los arrojan. Por un portal del tiempo. Que el sordo nabre. Así. Ni siquiera ellos saben. En donde estará. Aisha y Kat. Practican para el concurso de música. Y por ello. El maestro envía a Discordia. La cual controla sus cuerpos. Haciéndolos bailar. Van a perder. Hasta que activan la armadura metálica. Y la vencen. Al crecer. Esa demuestra ser sumamente poderosa. Y los derrima con facilidad. Sin embargo. Los chicos no se rinden. Y realizan su mejor combinación. Uniendo al Shogun Mega Falconsord. Con Titanus. Para formar. Al Shogun Ultrasord. Y con sus potentes disparos. La aniquila. Luego. Las chicas ganan el concurso. Y esta sería. La última aparición. De Ninjor. Y así llegamos. Al capítulo final. De la tercera temporada. Es el cumpleaños de Katherine. Y desean que lo pase bien. En su primera celebración con ellos. Por lo que va a la feria. Mientras. En la luna. Master Bill reúne todos los espíritus malvados. Para dar vida a su esfera del fin. Con la que llevará a cabo. Su más grande. Único. E inigualable plan. Convertir a los Rangers. En niños. Seth le dice que ya lo hizo. Sin embargo. Este le responde. Con que no lo compare. Envía a Rito. A poner la esfera. En un punto exacto de la tierra. Y al Faisordon. Llaman a los chicos. Advirtiéndoles. Que no pueden dejar. Que la coloquen en su sitio. O si no. Será el fin. Por lo que van a combatir. Y envían a los Tiengos. A atacar a los inocentes. Para que se separen. Llega Goldar. Y no les permitirá interrumpirlo. Tras poner la esfera. Escapan. Y tome al intentar tocarla. Es severamente debilitado. Ya no pueden hacer nada más. Que observar el cielo. El mundo se detiene. Comienza a girar. Hacia el otro lado. Y todos los cuerpos. De las personas. Regresan. Diez años. Hacia el pasado. Los villanos. Aparecen frente a ellos. Y al intentar transformarse. No pueden. Al parecer. Por fin. El mal ganó. Terminando así. La tercera temporada. Luego tenemos más especiales. El Mighty Morphin Power Rangers Karate Club. Nivel 1. Y el Mighty Morphin Power Rangers Karate Club. De White Ranger Kata. Que son literalmente. Clases de karate. Que tienen a Tommy. Como instructor. Y el último especial. El bueno. El malo. Y el estúpido. En donde Bulg y Skull. Son atrapados en una cueva. Y comienzan a recordar. Diferentes aventuras. Que han tenido. A lo largo de la serie. Al final. Stone los rescata. Y como dato curioso. Este VHS salió con el fin. De ver si era buena idea. O no. El sacar. Una serie spin-offs. Con estos personajes. Ya sabemos la respuesta. Comenzamos. Lo que se conoce. Como temporada 3.5. Siguiendo la temática. De Ninja Sentai Kakuranger. Incluso llegando a usar sus trajes. Una miniserie. De 10 capítulos. Esto es. Mighty Morphin Alien Rangers. Los malvados. Destrozan la ciudad. Pero tranquilos. Los personajes. Nos dejan en claro. Que son edificios. Y bodegas abandonadas. Hasta que vuelven. A la normalidad. Porque el villano. Los necesita. El único que se queda. Es Rito. Quien quiere divertirse. Y va con los tringos. A capturar a los pequeños. Aunque estos. Con el poder del plot armor. Por ser niños. Y el humor. Con golpes exagerados. Tipo a mi pobre angelito. Logran derrotarlos. Ven a Bulge y Skull. Mencionando que solo recuerdan a Billy. Sus mentes fueron llevadas al pasado. Y los héroes. Por ser los rangers. No sufrieron de ello. Es raro de explicar. Pero es como si estuviesen viviendo. Entre 1985 y 1986. Pero a la vez no. De igual manera. Llega la policía. Y los llevan a la comisaría. Pues desde que atacaron. Hay toque de queda. Los únicos que quedaron. Fueron Tommy y Kat. Quienes se hacen pasar por su madre. Y gracias a que el oficial. Está más cego que un murciélago. Logran salir. En el centro de mando. Reconectan la energía. Y teletransportan a los chicos. Advirtiéndoles que sería demasiado peligroso. Darles su poder. Si algo les pasara ahora. El futuro cambiaría para siempre. Una vez todo vuelva a ser como antes. Así que recordando. Que ellos te ayudaron en su momento de ex. Piden la ayuda. De otro planeta. A cuidar. Ya los alien rangers. El problema es que Goldar y Rito los estaban siguiendo. Y ponen una bomba en su base. Alpha logra desactivarla justo a tiempo. Mientras los chicos van a la playa. En donde son atacados por estos. Justo ahí. Llegan los nuevos aliados. Y los ahuyentan. En la base les explica la situación. Y el maestro Bill. Manda llamar una gran cantidad de monstruos. Esta. Es su última jugada. Por lo que una vez más. Es tiempo de Morphosis. Ellos son. Delfín. La líder. White Aquitarranger. Auro. Red Aquitarranger. Tidius. Yellow Aquitarranger. Sexto. Blue Aquitarranger. Y Corcus. Black Aquitarranger. Rangers de Aquitarr. Máximo poder. Poder de la noche. Poder de la vida. Poder de la luz. Máxima unidad. Alien Rangers. Estos pueden controlar a los Battleborgs. Sus propios swords a distancias. Los cuales imitarán sus movimientos. Y además también. Tienen acceso al Shogun Megazord. Con esta nueva fuerza. Acaban a los malvados. Y salvan el día. En la luna. Master Bill. Dice que es imposible ganar. Así que mejor se retira. Y que los demás. Hagan lo que quieran. Volviendo a ser Rita. Y Lord Zed. Los villanos principales. De vuelta en el centro de mando. Les dicen que la tierra es un lugar. Casi inhóspito para ellos. Se quedarán todo lo que puedan. Pero desconocen. Cuanto será eso. Aún así. Les agradecen por su ayuda. Y uniendo las manos. Gritan. Power Rangers. Por este nuevo comienzo. Se estrena opening. Y Rito con Goldar. Son vencidos por su estupidez. Y bombas de agua. Los acuitenses. Necesitan reponerse. Mientras Billy trabaja en una máquina. Capaz de regresarlos. A su edad original. Para ello. Necesita las monedas de todos. Y lo consigue. Pero justo los generales. Logran reconectar su cerebro. Y robárselas. Rita y Lord Zed. Se manifiestan. Destruyendo las monedas ninja. Y dándole vida. Al robot de Cranston. Slotsky. Llegan los aliens. Y lo consiguen derrotar. Luego la alcaldesa. Les da su reconocimiento. Como nuevos aliados. Billy crea un generador molecular hidroatmosférico. Que permitirá hacer que el agua de un lago. Sea similar a la de Aquitar. De esa manera podrán rehidratarse. Y seguir combatiendo. El problema es que los villanos. Envían a los hermanos barbáricos. Eric y Merrick. A contaminarlo. No permitiéndoles reponerse por completo. Los chicos se preocupan por ellos. No deberían combatir. Pero les responden. Que es su deber. Porque son Power Rangers. Y unidos. Los acaban. El azul menciona. Que no podría reconstruir la máquina. Hasta un tiempo. Y aunque quieran quedarse. Sordle les pide que se preocupen por su salud. Y regresen a su hogar. Estos lo hacen. No sin antes decirles que volverán. Pues nunca. Abandonan una batalla. En el parque acuático. Los emperadores convierten a Bulg en Bradboy. Un monstruo semanal. No pueden hacer nada. Por lo que regresan los aliens ya recargados. Al pelear la tienen complicada. Y es gracias a los héroes. Que logran hacer que vuelva a la normalidad. Sordle los llama mencionándoles. Que es posible que recuperen sus poderes. Para ello necesitan. El cristal Zeo. Pueden detectar los fragmentos. A través del tiempo y el espacio. Y aunque Billy se sienta listo por ser el mayor. Le advierte que estos solo responderán. A aquellos afectados por la regresión. Por lo que los cinco se preparan. Y saltan. A través del tiempo. Mientras los malvados. Envían a Witchblade. Para enfrentarse a los acuitenses. Los cuales comienzan a tener problemas con sus poderes. Pero consiguen derrotarla. En este episodio. Seguimos a Rocky. Quien va hasta México. Topándose con un niño. Lo guía hasta un peligroso volcán. Del cual cuenta la leyenda. Posee un cristal en su interior. Sabiendo que no tiene de otra. Se llena de valor. E iluminado con un brillo azul. Lo consigue recuperar. Esto hace que el volcán se calme. Y los habitantes lo felicitan. Luego le pregunta su nombre al niño que conoció. Este. Es Pablo de Santos. Su abuelo. Billy busca ayuda con sus contactos científicos. Para conseguir un modulador de fase. Que permitirá utilizar su energía. Sestro y Tidius se quedan solos. Y buscando agua. Se meten en un autolavado. Para fastidiar. Los villanos mandan a Arachnofiend. Tras derrotarla. Seguimos el camino de Adam. Quien llegó a Corea. Debe buscar a un viejo llamado Kaioshi. Pero solo se topa con un hombre. Que lo molesta y acompaña. No pudiendo encontrarlo. Se da cuenta que todo este tiempo. El sabio estaba con él. Y lo guió hasta las cataratas. En donde. Con un brío verde. Consigue el cristal. Luego vemos a Kat. Quien llegó a Australia. En su camino. Se halla con una chica idéntica a ella. Quien se hace llamar Agatha. Y le dice que la puede llevar a lo que busca. Aunque se topan con una anciana. Quien también es igual a esta. Les pide ayuda. No cree poder sobrevivir. Si no la lleva a casa. Agatha le dice que si lo hace. Su búsqueda podría quedar interrumpida para siempre. Aún así. Decide salvar la vida de la anciana. Y al llevarla a su hogar. Esta. Le da un regalo. El cristal Zeo. Que la infunde con una luz rosa. Mencionándole que cuando una persona hace sacrificios. Estos son recompensados. Luego observamos que Tommy se topa con unos nativos americanos. Y un hombre llamado Verdad del Corazón. Lo guía hablando sobre que debe sentir la fuerza de la naturaleza. Debe dejar de lado al viejo yo. Y unirse con el nuevo. No lo logra entender. Pero tras hacer que suba una montaña. Le da a elegir entre tres opciones. Dos de estas lo dejarán ahí para siempre. La otra. Es lo que busca. Concentrando su mente, corazón y cuerpo con la naturaleza. Logra elegir de forma correcta. E imbuido con una luz roja. Obtiene su cristal. Antes de marcharse. El hombre le entrega a la mitad de una punta de flecha. Cuando llegue el momento indicado. Encontrará. La parte faltante. Los cuatro chicos llegan al centro de mando. En donde descubren que los aliens también tienen a su propio villano. Y que por culpa de los emperadores del mal. Se dirige a la tierra. Este es Hydro Hog. El hidro cerdo. Y tras esto llegamos a la recta. Final de la miniserie. Los últimos dos episodios. El malvado aparece. Y comienza a vaporer toda fuente de agua que encuentre. Aunque los Aguitenses no estén recargados. No pueden ignorarlo. Pues ya ha dejado como desierto. Una gran cantidad de planetas. Al ir a combatir. La tienen sumamente complicada. Y son derrotados. Los pequeños le llevan un poco. Y Billy consigue crear una máquina con la que hace que llueva. Devolviéndole sus poderes. Iniciar Morphosis. Le plantan cara. Y para querer terminar con todo. Rita y Lord Seth lo engrandecen. Es hora del Shogun Megazord. Aunque al usar sus Feniciars no pueden contra él. Van a caer. Hasta que Billy recuerda el control del Falconsort que creó. Lo envía para que formen al Shogun Megafalconsort. Y con sus rayos lo acribillan. Le causan epilepsia. Y por fin. Lo destruyen. Mientras Aisha llega a África. Y una niña la salva de un león. Esta es Tanya Sloan. Quien le cuenta que los animales del lugar están enfermos por una epidemia. Deben volver al campamento de su comunidad lo más pronto posible. Y en el camino le revela que sus padres eran exploradores. Aunque hace tres años se perdieron. Y esta fue criada por su gente. Aquí conoce a una anciana que le dice que estaban esperando su llegada. Pudiendo ver el futuro. Sabía que alguien llegaría en la búsqueda de algo. Y esta lo salvaría de la epidemia. Le entrega lo que necesita. El cristal. Sin embargo. Es contradictorio. Ya que debe marcharse. Pero a la vez quedarse. Es por ello que le dice a Sordon. Que cambiará su destino. Ella se quedará para ayudar a la gente que lo necesita. Cuando el tiempo vuelva a su transcurso normal. Su decisión alterará su vida. Y sus padres estarán con ella. A la vez que Tanya iniciará su aventura. Recibiendo el cristal con un poder amarillo. Llega a la base. Unen los fragmentos. Y el mundo comienza a reponerse. Todos vuelven a sus edades reales. Y se van a despedir de los aliens. Agradeciéndose mutuamente. Prometen volver a encontrarse. Pero el festejo dura poco. Porque justo ahí. Rito y Goldar. Que ya conocen el camino. Entran a la base. Se roban el cristal SEO. Y cuando los demás vuelven. Sienten que con una gran cantidad de explosivos. El lugar comienza a desmoronarse. Los chicos no quieren abandonar a Sordon ni Alpha. Pero este último con su Ayayayayai. Logra teletransportarlos lejos. Están a salvo. Pero ven como el centro de mandos. Explota. Sin saber el destino de sus mentores. Mighty Morphin Power Rangers. Termina. Para saber si fueron destruidos. O andaban de parranda. Ya tengo todas las temporadas resumidas. En mi canal. Si este video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Nico. Joe Martínez. Manuel J. Lucero. Fernan Dog. Emerson Dos Santos. Isai Saldaña. Edgar Rivera. Marco Antonio Ramírez López. Diego Formas. Ranger Mundito. Loister. Abel Campana. Tomás Plata Sabarino. Pongora Family. FX Shadow. Colo del YouTube. Nicolás Velasque. Sandra Esquivón. Nelson Rodríguez. GBO Opiniones. Dragón Tres Oscuro. Julio 02121. OZXGH. Ryusaru. Samuel Leiva. Hacker 777. El Tiago 271. Gamers. Luis Morán Ortiz. Atlas Run. Jairo FVA. Y AB12 0A. Si haces click aquí. Podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá. Power Rangers resumido al completo. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.